¿Por qué narices estáis aquí? ¿Para? Para saber más. ¿Saber más de qué? De todo. De todo. Pues para eso mejor la Wikipedia. Es fundamental. Es fundamental. Vale. ¿Qué más? Para compartir conocimientos. Pero bien. No, pero aquí no se trata de quedar bien. Tampoco somos tantos. Trabajo en una oficina pública de empleo en el serve. Vale. Ah, tú estás en el serve. Yo esta mañana he estado con el serve. Sí. Lo sabes. No estoy en el serve. Vale. No estoy en la localidad. Vale. Y sí queda cierto que voy a aplicar con David Milton y lo voy a transmitir. Esa es la idea. Vale. Pero digamos la intención egoísta de cada... O sea, eso es una intención egoísta. Pero la intención egoísta es decir, ¿por qué pensáis que una charla sobre marca personal puede ser útil para vosotros? ¿Qué es lo que se supone... ¿Para qué se supone que os va a servir esto? Ganar puntos de mercado. Ganar más dinero. Va por ahí la cuestión. Vale. Me gusta además que vayas por ahí. Que no, no. Lo que queremos es aumentar la autoestima. No, qué coño. Al final vamos por ahí. ¿Vale? Entonces, la cuestión es eso. Si estamos aquí es porque el mercado ha cambiado, como os comentaré luego, y tenemos que hacer algo para sobresalir en un mercado en el que estamos como el actual. Os digo, la primera imagen que es como muy sosa, pero yo aquí con esto hago como con el cerdo. Aquí hay que aprovecharlo todo. Entonces, os pongo dos cuestiones y esto ya sirve. Os decía Fernando que vamos a hablar de Internet. Yo os voy a hablar de Internet, pero al final, y tampoco demasiado, porque no quiero que os obsesionéis con el mundo 2.0 y el mundo de Facebook y tal. Sobre todo porque no tenemos tiempo y tampoco podemos estar invirtiendo demasiados recursos en cosas que tampoco, que pueden ser efectivas o no. Pero antes de meternos en... Aunque ya hablaremos de eso al final, simplemente dos cuestiones. ¿Cuántos tenéis un dominio con vuestro nombre? ¡Jo, qué bien! ¿Qué pasa? ¿Habéis hecho un máster y os han dicho que lo compréis? O algo así, porque no suele ser lo habitual. No, 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 con tu nombre. Digo con vuestro nombre propio, con nombre y apellidos. A ver, en ese caso, con nombre y apellidos, ¿cuándo tenéis un...? Vale, cinco o seis por ahí. ¿Vale? No es que sea obligatorio, no es como antiguamente, que tenías sexo.com y te podías forrar vendiendo. Ya tampoco tiene tanta importancia, pero una de las cosas que sí que pretendo es que empecéis a asociar vuestro nombre con vuestra oferta profesional y viceversa. Entonces, si tú tienes el nombre de tu empresa, pero no está asociado contigo y tu empresa eres tú, estás, digamos, que perdiendo, digamos, posicionamiento. Entonces, sí que os recomiendo que os gastéis siete euros al año y os compréis un dominio con vuestro nombre que no cuesta nada. ¿Vale? Incluso en Estados Unidos creo que los padres están viendo qué dominios están cogidos para ponerle nombre a sus hijos. Es cierto, ¿eh? Y otra cuestión. Este es mi dominio de Twitter, ¿vale? O mi nombre de Twitter o como mi nick de Twitter, ¿vale? Arroba marca personal. Os lo pongo por varias cuestiones. Os voy a... Luego al final, cuando hablemos de visibilidad, evidentemente vamos a hablar de Internet, pero vamos a hablar también de otras formas de haceros visibles. Y una de ellas es lo que estoy haciendo yo con vosotros. Y es dar una charla, dar una conferencia o hablar a un grupo de gente. La cuestión es que si combinamos el mundo real con el mundo irreal de Internet, podemos conseguir un efecto muchísimo mayor. Es decir, si yo os pongo mi dirección de... Como se suele hacer normalmente cuando se hace una presentación, estos datos se ponen al final, estás perdiendo muchísima visibilidad. Pero si lo ponéis al principio, y yo os voy a pedir que hagáis charlas y que hagáis conferencias, si lo ponéis al principio lo que vais a conseguir es que la gente que os esté escuchando, de momento ya se quede con tu nick de Twitter, y es posible que las tonterías que estéis diciendo o los tuitulares que vayáis diciendo lo vayáis tuiteando. De esa manera el efecto que vais a conseguir no solamente es de aquí para allá, sino de vosotros para otra gente. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué efecto produce cuando no eres tú el que estás hablando de tu trabajo, sino que son otros los que están hablando de tu trabajo? ¿Qué efecto tiene desde un punto de vista, digamos, de la marca? Exacto. Cuando no eres tú el que... Cuando hablas de ti es publicidad. Pero si son otros los que están diciendo lo mismo que dirías tú, pero están diciendo otros y te están diciendo que es lo que estás diciendo tú, el efecto que estás consiguiendo es muchísimo mayor. ¿Vale? Por lo tanto, ya digo, siempre que vayáis a dar una conferencia, y ya me encargaré yo de que hagáis alguna conferencia, tenéis que poner vuestro nombre al principio, vuestros datos al principio. Evidentemente esto acojona, porque es igual que lo mismo que estás esperando, que la gente diga cosas buenas, la gente puede decir cosas malas. Pero eso no os preocupéis, porque salvo que seas David Bisbal o que seas un político, nadie te va a criticar en Internet, porque Internet es todo como muy hello tweeting, ¿no? Nadie se mete contigo para que no te metas tú con ellos, ¿no? Entonces no os preocupéis que nadie va a criticar. Ahí está alguno tuiteando aquí este cabrón y tal. Vale. Bueno, pues empezamos. Este es... Os cuento un poco mi historia, y luego ya iremos entrando en materia. Pero os cuento mi historia porque tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo. Esto no es el CERVEF, este es el INEM, de hace unos años. Yo no sé si esto se hace en papel o no, pero esto es lo que me ha convertido en un hombre libre, ¿vale? Voy a quitar esto para que se vea mejor. Esto es lo que me hizo, me convirtió en un hombre libre. Yo os cuento rápidamente mi historia. Yo vivía en Alicante, yo empecé a estudiar química en Alicante porque yo creo que en nuestra época era la única carrera de ciencias que había, aparte de informática y medicina o algo así. Estamos hablando del año 85, yo tengo 47 años, y empecé a estudiar química. Al año siguiente a mi padre le trasladan a Madrid, y yo podía haber estudiado cualquier otra carrera, pero ¿qué ocurre? Pues que seguí estudiando química. Y me especialicé en química agrícola. ¿Por qué química agrícola? ¿Por qué habla más fácil, joder? Porque está hasta los huevos de la carrera. Química agrícola que te lo puedes liquidar rápido, ¿no? Terminé el año 90, en junio del 90, en agosto del 90, Saddam Hussein invade Kuwait, y en septiembre del 90 empecé a trabajar en Repsol. Empiezo a trabajar en logística y compras. ¿Por qué logística y compras? Pues porque en lumbreras de recursos humanos, cuando hice las fichitas del dominó, diría, pues esta logística y compras. Entonces, jamás ejercí de químico agrícola, ni de químico ni de nada. Entonces, estuve moviendo barcos y camiones durante muchos años. ¿Qué ocurre? Pues que a los tres años de empezar a trabajar en Repsol, era un plan que llamaban de jóvenes titulados, vas a tener que llevar la grabación de pitidos, ¿no? Pero nos echaron a todos a la puta calle, menos a unos poquitos. Que, joder, si resulta que empiezas a trabajar en una empresa como Repsol, que es el orgullo de tu madre, y resulta que te echan a los tres años, en aquel momento no pasaba nada, porque era jovencito, no estabas en casa y tal, no pasaba nada. Pero algo detectabas en el año 93 que estaba ocurriendo. Luego estuve trabajando en día. Esto parece que os estoy contando mi vida, pero luego veréis que todo tiene sentido. Yo un día negociaba productos de muchísima calidad, bueno, de calidad sí, pero muy lamurosos. Es decir, el papel higiénico, la gaseosa, las compresas, las bolsas de día, las de duro las negociaba yo. Y entonces ahí lo que vi es que lo que yo hacía era buscar productos de marca blanca, buscar proveedores que hiciesen productos de marca blanca. Con el tiempo me di cuenta que lo que yo hacía en aquella época era lo mismo que hacían los de recursos humanos, buscar profesionales buenos, baratos, sustituibles, homogéneos, profesionales sin marca. Entonces esto vamos uniendo a cabo. No sé cuántos hay aquí del lado oscuro, de recursos humanos me refiero. Y después, luego seguí trabajando y terminé hace 10 años y 7 meses en una empresa de la 11, donde me llaman un jueves porque el viernes tenía no sé qué, normalmente te echan el viernes, no sé por qué no os echáis el viernes. Y entonces, digamos que me dieron la patada. Y digamos que tuve la grandísima suerte de que alguien decidiese por mí lo que yo tenía que haber decidido muchísimo tiempo antes. Ya digo, yo tenía 37 años, hace 10 años, yo me levantaba por la mañana y decía ¿qué narices estoy haciendo negociando pan congelado? Y digo, me quedan 30 años de vida profesional. Eso lo pensaba hace 10 años, porque en este momento ya no nos vamos a poder jubilar, ni 30 años ni leches. Por lo tanto, en aquel momento empecé a diseñar mi PDM, mi plan para dominar el mundo. Entonces, en eso estaba. Entonces, esa es la cuestión. Es decir, esa es un poco mi historia. Y este es el año 2004. Es decir, en marzo del 2004 es la tarjetita que os he enseñado antes. Esto es en agosto del 2004. Y me gusta esta foto, aparte de por el estilo y por la imagen, por la gorra de Aeroflot que se estrella en todos los aviones y tal. Es porque tenía aquí un libro de Tom Peters que se llama 50 claves para hacer una marca, pero yo tampoco sabía que ir un poco por ahí los tiros, pero no tenía muy claro a qué me iba a dedicar. Pero me gusta esa foto por eso. Luego hay una foto que está ahí María, que le va a encantar. Me la enviaron el otro día, yo no lo sabía. Este, ¿sabéis quién es el de abajo? ¿No? Más o menos se ve este risto. Y me dijeron que en sus charlas habla de un yanqui y habla del Menda. O sea, que es como si hubiese ganado... ¿Qué programa tenía usted? El factor X o algo así. Es como si hubiese ganado el programa sin haber concursado. Entonces, quiero decir que al final cualquier mindundi se puede posicionar como quiera si utiliza la táctica del italiano. A ver, chicas, ¿cómo ligan los italianos? Por pesaos. Por pesaos. Es decir, si tú llevas 10 años dando el coñazo con un tema, te vas a posicionar sí o sí. Este es casi el gran secreto del branding personal. ¿Quién se va a posicionar muy bien? Pues el que lleva mucho tiempo dando la vara. Olvidaros deseos y de leche. Entonces, a ver, reglas. Y esto viene a cuento por lo que os estoy contando. A ver, la única regla que hay es que no hay reglas. Así que cortarme, ya digo, como no somos tropecientos mil, cortarme cuando queráis, me criticáis. O sea, yo no soy Moisés ni Chalton Heston bajando con las tablas de la ley. Me podéis criticar como queráis. Oye, Andrés, esto que está diciendo me parece una tontería, ¿vale? Seguramente muchas veces será así. Pero criticarme. Además, otra cosa que os recomiendo conmigo y con cualquier otro, y es que no hagáis caso de lo que os están diciendo, o sea, no que no hagáis caso, sino que cualquier cosa que os propongan, ponerla siempre en duda. ¿Vale? Porque yo constantemente estoy aprendiendo, hay mucho talibán, por ejemplo, en el mundo de internet, tienes que hacer esto, tienes que hacer unos post cortos, porque si no, no te los leen y tal. Hacer lo que os dé la gana, ¿vale? O por lo menos practicar y probar. Entonces, vuelvo un poco a mi historia, pero ya un poco ya centrándonos en esto. A ver, estos son los 3G, o las 3 generaciones de los Pérez, ¿no? Este es Jacinto Pérez, de Cartagena, de mi padre, y mi padre trabajó 30 años en la misma empresa. Bueno, 28, en Carrier. Era delegado en Alicante de Carrier, ¿vale? Y estaba muy contento. Mi padre era, o mi padre sigue siendo, porque vive, era el típico hombre de empresa, el hombre que vivía para su trabajo y el trabajo era su vida y su vida era su trabajo. Era lo que llaman los yanquis el hombre de empresa, el organismo humano, ¿vale? A mi padre le prejubilaron hace unos años y desde entonces ya no levanta cabeza. ¿Por qué? Porque ha habido una generación para los que la empresa era su vida y el compromiso y todos estos rollos. Este fui yo, qué pena y tal, pobrecito, cómo se ha puesto. Este fui yo cuando a veces fue la foto de Maristas. ¿Alguien ha ido a Maristas? Bien. De Alicante, ¿no? Vale. Pues esta es la foto del primero de GB. ¿Todavía está la Mari, cómo era, la Porras, un primero? Ah, vale. Ah, vale. Que te pilló, que suena muy mal. Vale. Entonces yo pertenezco a lo que llaman los yanquis la nación de agentes libres. ¿Habéis visto Jerry Maguire? ¿Os acordáis cuando Tom Cruise se va? Jerry Maguire es lo que llaman los yanquis eso, un agente libre, es como nuestro autónomo. ¿Vale? Entonces yo lo que estoy tratando es de ayudar, y ahora os comentaré, a cambiar esa mentalidad de que yo no somos empleados, no somos desempleados, somos profesionales que vendemos servicios. Y esta es Marta Pérez, que es mi hija, y este es mi primer libro. Es decir, la cuestión es, vamos a aplicar mi plan para dominar el mundo y vamos a empezar a cambiar las cosas. Me voy a meter con los de recursos humanos, pero tengo mucho cariño a muchos profesionales, pero déjame que me tome la licencia de convertiros en los darbeaters de las empresas. Entonces, a ver, el sistema ha reventado, como podéis estar viendo, por lo tanto no podemos seguir pensando de la misma manera. Estaba preguntando a Marc cuál era vuestro perfil, y veo que la mayoría de vosotros o sois empresarios, o sois autónomos, o estáis trabajando para una empresa. Pero esta mañana yo tenía como 300 personas en el centro de negocios en Elche, eran desempleados. Para ellos, el mundo se les ha caído encima, y a vosotros se os va a caer más pronto que tarde. Esto es una ley sagrada. Si a partir de los 40 años, todos vais a estar en la puta calle. ¿Vale? Si no lo estáis ya. Yo ya os lo digo. Entonces, hay que empezar a cambiar la forma de pensar. Los de recursos humanos utilizáis mucho metáforas de este estilo, los remeros. Lo que pasa es que yo en vez de esta foto tan bonita, yo pondría otra foto de Charlton Heston en Ben Hur, en las galeras, como remando, porque galeras son un montón de gente remando y un tío que está dando gritos. Bueno, pues esto era hasta ahora, y yo lo que os propongo es esto. Es decir, más vale que empecéis a pensar en buscaros la vida por vosotros mismos. Porque esto del plan de carrera es una leyenda urbana. ¿Vale? Es decir, el plan de carrera lo tenéis que definir vosotros. Porque estamos, dicen que nacemos solos, desnudos, llorando y ensangrentados, y a partir de ahí la cosa va peor. Pues esto va por ahí. Entonces, ¿cuántos sois en este momento aquí autónomos? Levantad la mano, me interesa saberlo. Vale. ¿Cuántos sois empleados? ¿Cuántos sois desempleados? Bien. ¿Cuál es la diferencia? O podemos seguir preguntando empresarios y tal. ¿Cuál es la diferencia entre los empleados autónomos y desempleados? ¿Cuáles son las dos diferencias básicas? ¿Quién es el jefe? Sí, pero a ver, vamos por partes. Esto de lo de quién es el jefe, es curioso lo de yo quiero trabajar por mi cuenta para ser mi propio jefe. Normalmente, yo el otro día lo tuiteaba, esto de trabajar por tu cuenta suele ser más bien ser tu propio empleado, más que ser tu propio jefe. Pero lo de, ¿cómo has dicho tú lo del salario? Vale. Vale, eso significa que si tienes un salario, no, 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 no. Bueno, si tienes un salario significa que tienes un cliente. ¿Cuántos clientes tiene un empleado? ¿Cuántos clientes tiene un empleado? ¿Un profesional que está con un contrato indefinido? Mentira. ¿Cuántos tiene? Uno, que es el al que le vende el 100% de su producción. ¿Vale? Esa es la cuestión. Es decir, un empleado tiene un cliente, es que por ahí van los tiros, un empleado tiene un cliente al que le vende el 100% de su producción. ¿Cuántos clientes tiene un desempleado? Cero. ¿Cuántos clientes tiene un autónomo como yo? Entre cero o infinito. Es decir, si yo tuviese cero o infinito, mi mujer me echaba de casa por las dos razones. Pero realmente la otra diferencia entre empleados, desempleados y autónomos, por un lado, una es el número de clientes y la otra, ¿cuál es? ¿Cómo cobras? ¿Por factura o por nómina? ¿O por subsidio? Pero quiero que empecéis, y un poco el tema de los intraemprendedores que os comentaba Fernando también va por ahí, en este momento romper con todos estos esquemas. A mí me gusta utilizar este término, neoprofesional. Además, lo de neo suena así como muy Matrix y tal, así parece que te va a salir. Bueno, quiero que empecéis a pensar que todos, estemos donde estemos, somos profesionales que vendemos servicios. ¿Os parece lógico, yo cuando trabajaba en día, que una empresa le venda el 50 o el 60% de su producción a otra empresa? ¿A qué no es lógico? Muy peligroso. ¿Qué ocurre cuando le estás vendiendo el 100% de tu producción a un único cliente? Peligrosísimo. No sería tan peligroso si te permitiesen tener una vida más allá de la empresa. Pero ayer, por ejemplo, estaba dando una charla a periodistas en Valencia y me decían es que en mi medio de comunicación, si tengo un blog personal, me van a echar. Es decir, resulta que la empresa no se va a comprometer a tenerte ni siquiera dentro de una semana, a lo mejor dentro de una semana te echan, pero tampoco te está permitiendo que te posiciones. Entonces, vamos a empezar a cambiar la metadilla. Yo sé que es complicado y que muchas veces no nos lo van a permitir, pero tenéis que empezar a pensar así. Y no estoy yendo en contra de las empresas, yo soy muy pro-empresa, pero si estás en una empresa tienes que considerar que tu cliente es tu empresa y tienes que hacer todo lo posible para que tu empresa te siga comprando tu producto, pero sin dejar de tratar de posicionarte en el exterior. Y si en Recursos Humanos los más modernos lo están viendo, os diéseis cuenta, lo que tendrías que hacer es reforzar la marca personal de los profesionales de empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes buenos profesionales en una empresa, lo que vas a conseguir es aumentar el valor de la marca comercial de la empresa en la que estás trabajando. Sin embargo, en vez de potenciar la marca personal de los profesionales, la están tratando de ocultar. Dicho esto, entonces, como dice el Mario Billonset, el JZ, quiero que empecéis a pensar así, somos, no soy un hombre o una mujer de negocios, soy un negocio, es el típico rollo este de yo SL. Alguien me decía, dice, no digas yo SA porque es como si fuese yo sin alma, di mejor yo SL que es como yo sin límites, ¿no? Es como muy poético y tal. Pero esa es la cuestión, es decir, empezar a pensar en vosotros como profesionales, como profesionales que vendéis servicios, el estar trabajando como profesional e indefinido en una empresa simplemente es una situación para realizar un proyecto que puede durar tres meses o puede durar treinta años como mi padre, que no va a ser lo lógico. Y el día que decidáis cortar con la empresa, la empresa decida cortar con vosotros, es igual que cuando yo cortaba con un proveedor en día. Tan amigos, pero no es, ya no, y yo ahí sí que voy mucho en contra del rollo este del compromiso y tal. Aquí no es una cuestión de enamoramiento, es una cuestión de pura rentabilidad. Entonces, esta es un poco la idea. Mira, es decir, la cuestión es que a partir de ahora empecéis a pensar como si cada uno de nosotros tuviésemos en nuestra cabeza un organigrama igual que cualquier otra empresa. A ver, yo he trabajado en varias multinacionales y vosotros a lo mejor también y seguramente conoceréis muchas empresas. ¿Cuántas empresas conocéis que tenga un departamento puro y duro de branding? Yo no conozco ninguna. Por lo tanto, ¿quién es el que se encarga de crear la marca de una empresa? ¿Por qué una marca es potente? ¿Qué departamento es el que se encarga de que esa marca sea potente? ¿Qué es lo que hace que la marca EOI sea potente, por ejemplo? Es el trabajo de toda la compañía. Es decir, la relación, lo maja que es Mar, lo campechano que es Fernando y tal, está reforzando la marca EOI o debilitando, no sé, cada uno como lo quiera ver. Es decir, la marca es la suma de todos los departamentos. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, la marca personal es la suma de todas las cosas que hacemos. Y a todos nos va a fallar uno o varios departamentos. Por ejemplo, mi departamento de ventas es una mierda. Pero como no me puedo despedir a mí mismo, ni me puedo cortar un trozo de cerebro, pues tendré que hacer algo para arreglarlo. Pero la cuestión es, vamos a empezar a pensar que la marca, por ahí es donde va la charla de hoy, es la suma de todas las cosas que hacemos. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace, cuáles son esas cosas. Entonces, quiero que os quedéis un poco con esta idea. A ver, una cuestión, levantar la mano, todo lo fuerte que podáis, los que habéis venido aquí, que es lo que preguntaba al principio, ¿cuántos queréis aprender a venderos? Levantar la mano. A venderos. Quiero aprender a venderos, a venderme porque no sé venderme. Vale. En Elche, en Alicante sí que sé dónde, pero en Elche ¿sabéis dónde está la gente que se vende? O sea, que me levantéis la mano y me digáis que todos queréis aprender a venderos, es acojonante. O sea, y luego decirlo de las tarjetas, blac. Vamos a ver, es una broma, pero lo que quiero deciros es que lo que quiero enseñaros es que lo que tenéis que hacer es aprender a vender lo que hacéis. Porque si no sabes vender lo que haces, si no tienes un producto, es cuando te tienes que vender tú. Y venderte tú no es a lo mejor el ponerte en una esquina, es quedarte hasta las 10 de la noche porque resulta que todos tus compañeros se quedan y si tú, aunque tengas la hora de salida a las 10, te vas a las 10, a las 6, te vas a las 10, estás pagando un precio. Te estás vendiendo ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no tienes otra opción. ¿Vale? ¿Y cuándo tienes opciones? Cuando en lugar de tener una única oferta tienes varias ofertas. ¿Y cómo consigues tener varias ofertas? Cuando consigues posicionarte como un profesional valioso. ¿Vale? Entonces, pensad que no somos empleados sino que somos profesionales que vendemos servicios. Que vuestro trabajo es vuestro producto. Que vuestra profesión es vuestra empresa y que vosotros sois vuestra... O vais a dejar una marca. ¿Vale? Entonces lo que os propongo es esto. Básicamente lo que vamos a hacer es el branding personal... Hay una cuestión. ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis qué es? ¿Qué diréis que es una marca? Pero no os pongáis en plan máster. ¿Qué diréis que es una marca? Si se lo preguntas a mi madre. ¿Qué es una marca? Máster todavía. ¿Cómo te ven todos a ti mismo? Muy mediatizado. Si buscas en el diccionario marca, ¿qué vas a encontrar? Una señal, una huella, un rastro que dejas. Un sello. Es decir, si yo os digo que coges un papel y lo arruguéis... Luego os lo pondré otra vez. O coges un papel y lo arruguéis. ¿Podéis volver a dejarlo como estaba? ¿Por qué? Porque han quedado marcas. Entonces, el objetivo de una marca es la huella que dejamos, pero en lugar de en un papel en la mente de otra gente. ¿Vale? Entonces, ¿y sabéis cuál es la diferencia entre la marca personal y el branding personal? Esto es pura gramática. Lo digo, pero a mí me gusta especificarlo porque algún imbécil, punso en la Wikipedia, es marca personal o personal branding y eso es una estupidez. ¿Cuál es la diferencia entre marca personal y personal branding o branding personal? ¿Sabéis? Además, ¿sabéis por qué se utiliza cada vez el branding personal más que personal branding? Porque los yankees tenían personal branding. Y yo dije, joder, si le cambio el orden y me compro el branding personal.com y empiezo a hablar de branding personal, pues desde hace unos años veréis que todo el mundo empieza a hablar mucho más de branding personal y es por esa tontería. Pero, ¿sabéis cuál es la diferencia entre branding personal y marca personal? A ver, es una cuestión de gerundios. A ver, branding es el proceso que vamos a realizar para dejar una marca. ¿Os acordáis de una cosa que le ocurrió a Cela? ¿Sabéis que Cela en las primeras cortes constituyentes estaba, era senador y le pillaron un poco adormilado? Un poco como esta hora, ¿no? ¿Conocéis esa historia? Entonces le preguntaron, le dijeron, señor Cela, ¿está usted dormido? Y dice, no, no, estoy dormido, estoy durmiendo. Y yo le digo, ¿no lo he gustado el mismo que estás jodido que estás jodiendo? Pues con esto ocurre lo mismo. Es decir, no es lo mismo branding personal que marca personal. Branding personal es el proceso que vamos a realizar para dejar una marca personal. Entonces, el proceso consiste en esto, es el plan. Sobre todo me interesan estas dos cuestiones y estas dos cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entre ser conocido y ser reconocido? es decir, que te asocian con algo que tú haces ser conocido es como ser popular y ser reconocido es que esa popularidad se asocia con algo que tú haces entonces la cuestión no es, y esto tiene mucho que ver con lo que hablaremos en la última parte de internet no se trata de tener muchos followers, muchos fans y muchos amiguitos, se trata de que la gente que te conoce sea capaz de asociar lo que tú haces con tu nombre entonces, se trata precisamente de esto yo utilizo un, si habéis estado en alguna charla mía o seguramente lo habéis oído, pero es que a mí me gusta es como una especie de sello mío la cuestión es, si yo os pregunto además de decirlo todos a la vez decirme un mago español un periodista especializado en la princesa Leticia Peña Fiel vale, y el de nota una bióloga española vale, eso lo habéis dudado menos que con Tamarici con esto es decir, habéis asociado un nombre o una profesión con una persona la cuestión es, si yo digo una profesión de alguno de los que estéis aquí es decir, va a surgir alguien que esté relacionado con, o sea, surgiría vuestro nombre o al revés entonces el branding personal es, joder, Ikea que son muebles baratos es decir, tú ya sabes que es casi lo que tienes que poner en Google la cuestión es, si alguien si alguien, que es lo que la gente que dos palabras tienen que poner la gente para que aparezcas tú el primero en Google o cuando alguien pregunte por ti aparezcas tú seguramente casi ninguno de vosotros lo habéis pensado y esa es una de las primeras cuestiones que hay que realizar a la hora de posicionarse y la otra cuestión es esta ser valioso y ser fiable es decir, al final el objetivo de una marca es que te aumente tu valor y para que aumente tu valor digamos que tienes que ser más creíble o más fiable que otros entonces esto es lo que os decía antes branding además viene de esto viene de, no es una cuestión de marketing es de cattle branding marcar las vacas entonces esto es un hierro de marcar las vacas entonces el branding lo que queremos hacer es dejar ese sello pero en la marca digamos en la cabeza de la gente otra cuestión a mí, sobre todo los antisistema y los perroflautas y tal me dicen no, es que esto el branding personal es como muy es muy, es el capitalismo y tal yo no quiero tener una marca ¿es posible no dejar una marca? no es posible no dejar una marca desde el momento en que yo he empezado a hablar y desde el momento en que yo he empezado yo ya os estoy etiquetando a todos y todos evidentemente me estáis etiquetando a mí es decir, es imposible que no te etiqueten en el marista yo no estaba el sapo, el indio tú eres más joven, seguramente no pero en realidad los motes es una forma de etiquetarte entonces lo quieras o no te van a etiquetar sí o sí por lo tanto ya que te van a etiquetar vamos a conseguir que esa etiqueta sea la que nosotros queremos ¿vale? entonces ese es el proceso de branding personal lo que os decía esto es como decía la droga todo lo que haces cuenta pues aquí igual es decir, el que yo suelte tacos el que tartamudee el que vaya en lugar de ir con chaqueta y corbata vaya con este aspecto tan deplorable y tal todo lo que hacemos influye ¿vale? es decir, si yo hubiese venido de chaqueta y corbata aparte de estar todavía peor que ahora pues estaría lanzando otro mensaje pero todo lo que hacemos cuenta ¿vale? otra cuestión obviamente son algunas ideas de marca o te etiquetas o te etiquetan es decir si no eres tú el que se encarga de diseñar su plan estratégico van a ser otros los que te estén posicionando por eso os contaba la historia de mi vida al principio ¿dejaríais que un chaval o una chavala de 17 años os diga lo que tenéis que hacer los próximos 20 años de vuestra vida? ¿sí o no? ¿a que no? eso es lo que habéis hecho todos y lo que he hecho yo es decir ¿por qué estaba negociando pan congelado a los 37 años? porque a los 17 decidí estudiar química en Alicante entonces cuando te quieres dar cuenta dices joder ¿y cómo he acabado aquí? entonces vamos a romper esa falta de plan y vamos a empezar a planificar un poco ponía esto ah vale sí ponía esto en realidad esto no es tampoco es un invento de ahora ¿vale? más cuestiones ¿pensáis que Obama o Cristiano Ronaldo son marcas potentes? no o por lo menos no lo sabemos porque lo que vemos de Obama y de Cristiano Ronaldo son imágenes creadas por otros para mí este lagapito ¿te suena? este es el Sergio Menargues de física sí para mí Sergio Menargues era que no era nuestro profesor de física que era muy buen profesor pero era un poco bruto era un poco como el como el house de la física de los maristas ¿no? pero para mí cualquier persona que haya dejado una huella en vuestra cabeza esa gente ha dejado una marca es decir los de arriba los que se suelen poner como ejemplo no son buenos ejemplos de marca personal no digo que Obama con Michelle Obama y con sus hijas no deje una marca profunda pero lo que estamos viendo porque además es que yo le hago los discursos a Obama yo le hago el Facebook a Obama yo le hago los tweets a Obama entonces ¿qué coño estamos viendo de Obama? ¿vale? por lo tanto la marca personal tiene que ser auténtica y no hace falta ser una estrella es más si eres una estrella es muy probable que lo que tú estás viendo no es una marca personal sino la marca de un personaje el Francisco Nicolás este es un personaje lo digo porque me han llamado creo que no sé si este viernes o el próximo salgo en la sexta en un programa de investigación espero que no me pongan al lado del Pablemos y ya vamos a entrar directamente en el proceso pero dos cuestiones en vuestro caso no es tan urgente porque muchos de vosotros estáis trabajando pero el otro día en una charla en Las Rozas que era un montón de gente desempleada claro yo les he estado hablando de esto y me dicen sí pero es que esto necesita mucho tiempo a ver sí y no es verdad que para posicionarte como un profesional de referencia cuánto tiempo pensáis que puede necesitar para estar bien posicionado por ejemplo en internet si os curráis y os vais a hacer las cosas que os estoy diciendo que os voy a decir a partir de ahora no me no un poquito más entre seis meses y un año vale pero dicen yo es que necesito trabajar la semana que viene vale en primer lugar si tú utilizas los canales tradicionales para trabajar y te pones a enviar currículum llevas tres años sin encontrar trabajo por lo tanto ese sistema no funciona entonces más vale que empieces a buscar otros canales y son seis meses como si es un año pero lo que os voy a decir puede tener resultados inmediatos es decir en el descanso que vamos a hacer vais a hacer networking a lo mejor no mucho pero vais a vais a vais a conoceros entre vosotros si sois capaces de transmitir lo que sois capaces de hacer a lo mejor en ese momento vais a encontrar una oportunidad que no tenéis hasta ahora si levantáis el teléfono mañana y empezáis a contar lo que sois capaces de hacer a lo mejor os surge una oportunidad es decir te puedes necesitar más tiempo pero si empiezas a ser activo a la hora de hacerte visible es posible que consigas oportunidades ya cuando digo ya me refiero a esta tarde o dentro de una semana ¿vale? pero seguir por los canales tradicionales de currículum infojobs y toda esta mierda olvidaros no digo que no lo hagáis pero bueno es digamos que es como la frase esta que se dice tanto de Einstein es si sigues haciendo lo mismo de siempre no esperas resultados distintos ¿vale? por lo tanto empezar a hacer cosas distintas y un poco los beneficios de todo esto lo habéis dicho al principio ¿para qué sirve estar bien posicionado? ¿cuál es el objetivo de una marca personal? vale básicamente es como dice mi madre hijo te casarás con quien quieras es decir en lugar de ser otros en lugar de ser tú el que llames a las puertas si te posicionas como un profesional valioso en tu campo van a ser otros los que llamen a tus puertas ¿y qué ocurre cuando en lugar de ser tú el que está llamando son otros los que te llaman? vender más caro tu posición negociadora es mucho mejor y además tienes más opciones para elegir podrás ganar más pasta o podrás ganar la misma pasta pero haciendo menos o viviendo donde tú quieras y tal ¿vale? entonces de esa manera cuando tú estás bien posicionado digamos aumenta tu valor si no si no tienes una marca potente vamos un poco a los productos y las personas ¿qué ocurre cuando no tienes una marca potente? ¿qué estrategia siguen las empresas? para poder seguir vendiendo bajar los precios y yo que trabajaba en compras te aseguro y lo habréis vivido vosotros que la guerra de precios es una guerra sin límite siempre va a haber alguien más barato que tú vamos a las personas hace cinco años ser un milieurista es ser un pobre desgraciado hoy eres un milieurista y eres el puto rey del mambo ¿por qué? porque los profesionales estamos bajando estamos bajando nuestros precios estamos ya no cabrando mil euros ni seiscientos estamos trabajando gratis o incluso hay gente que está pagando por trabajar y poder poner una línea en el currículo digamos que frente a esa estrategia de bajada de precios lo que tenemos que hacer es conseguir que nos consideren como mucho más valioso ¿vale? evidentemente esto no gusta recursos humanos yo lo entiendo tú me puedes criticar pero la cuestión es que si tú tienes profesionales valiosos vas a tener que pagarles más y vas a ser pero también va a ser un beneficio para la empresa esto es lo que ocurre con las marcas esto lo vi ayer o antes de ayer la marca Carrefour 19 céntimos 19 euros la casera 59 58 y este es uno de los productos que yo negociaba en día es agua sacarosa anillo carbónico y lo más caro era el tapón la botella y la etiqueta sin embargo estás cobrando muchísimo más joder pues no sé cuántas veces más tres o cuatro veces más por la marca que por la otra la no marca y esto por qué ocurre qué es lo que hace que estamos hablando de la gaseosa no estamos hablando de otra cosa qué es lo que hace por qué la casera puede pedir cuatro veces más que la Carrefour básicamente es la confianza la cuestión es me voy a y no estamos hablando ni de prestigio no estamos hablando de un iPad estamos hablando de la casera que joder que tampoco es que sea un producto súper sofisticado estamos hablando de confianza y esto tú aquí ¿cómo te llamas? Mari Carmen es decir Mari Carmen ha dado la clave es decir para mí el objetivo de una marca o lo que hace que una marca sea valiosa es que te fíes de ella seguramente seguramente pero tanto pero tanto como para cuatro veces más o tres veces más vale si realmente es un ejemplo tampoco hace falta ir me parece que os pongo aquí otro ejemplo aquí no sé si se nota o no se nota así todo así que listos y tal no yo los durex yo los tal a ver ¿cuántos habéis visto? ¿por qué? ¿por qué los durex sino los del chino? ya pero ¿y si en vez de los del chino fuesen Carrefour o Hacendado yo no sé si hace Hacendado o Bosque Verde Condones Bosque Verde queda como como muy elfo ya 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 pero pero si en vez de una cosa tan dramática como lo de los chinos fuesen fuesen un Carrefour y yo ya te digo yo negocio marca blanca posiblemente la marca Carrefour de la marca Carrefour los estaría fabricando una empresa como Durex o Control sin embargo tú seguirías comprando Durex o Control no sé con qué frecuencia compras pero al final estamos hablando de lo que dice Mari Carmen es confianza sobre todo cuanto más te juegas más necesitas la marca y ahora estamos hablando de profesionales si yo necesito contratar un profesional para que trabaje en mi empresa para contratarle para que cuida a mis niños o para lo que sea estamos hablando de confianza ¿vale? por lo tanto es una de las piezas uno de los elementos fundamentales del proceso de branding personal la cuestión es ¿me puedo fiar yo de vosotros? me diréis sí ¿y por qué? no os preocupéis que luego luego lo vamos a ver entonces a mí me gusta en realidad se trata de esto es en lugar de quiero un ingeniero quiero a fulanito es decir no quiero un tipo que me hable de marca personal quiero a Andrés Pérez cuando eso ocurre y esto lo habéis visto lo habéis vivido en vuestras empresas no quiero yo me acuerdo cuando trabajaba en día las chicas de administración eran mogollón era gente que trabajaba la logística las facturas y tal pero recuerdo que de todo ese mogollón que había había una que además no recuerdo que se llamaba Elena que era una tía muy muy buena a la hora de hacer trabajo entonces si yo hubiese tenido la capacidad de ascenderla para mí no es una chica de administración es Elena la que todo me lo soluciona eso es branding personal los que habéis hecho un máster los que habéis hecho trabajos en grupo a que en todos los grupos había siempre alguien que era normalmente una chica la que hacía las mejores presentaciones las que buscaban buscaban mejor la información la que hacía mejor determinadas cosas esa persona se está posicionando como alguien por encima de los demás eso es branding personal y no hace falta ni ser Obama ni ser Cristiano Ronaldo entonces lo que vais a hacer ahora es deducir el proceso para construir el proceso de branding personal para construir una marca personal lo que vais a hacer ahora en tres minutos o en un minuto es lo que yo he tardado diez años en deducir ya soy bastante vago no tanto como diez años pero soy bastante vago a la hora de hacer las cosas pero quiero que empecéis a pensar y vamos a ir anotando ¿qué es lo que hace que estas marcas sean potentes? dicho voy a reformular la pregunta de otra manera la voy a formular de dos o tres formas ¿qué es lo que haríais vosotros si os dijesen que tenéis que construir una marca desde cero y crear una marca potente? otra forma de preguntarlo si vais a un hipermercado y tenéis que coger un producto ¿qué es lo que hace que elijáis un producto? ¿por qué elegís un producto u otro? son un poco tres formas distintas de reformular la misma pregunta lo que os estoy preguntando es ¿cuáles son los ingredientes que hace que una marca sea potente? a ver vamos a ver vamos a ver precio vamos a poner precio un momento 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 esto lo de precio lo de precio lo vamos a dejar fuera pero sí es válido más calidad 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 lo vamos a poner aquí a ver imagen cuidado con lo de la imagen porque está María al fondo que es una experta en imagen y os puede dar mucha caña si no utilicéis bien ese término. ¿Imagen? ¿Más? Fácil de recordar. Fácil de recordar, memorable, bien, me gusta, eso es bueno. ¿Generar emoción? Emoción, muy bueno. ¿Con la imagen? Con la imagen o con lo que sea, ya veremos, y mucho más que con la imagen, como veremos luego. ¿Qué más? ¿El diseño va a involucrar con la imagen? El diseño lo metemos un poco aquí. ¿Garantía, no? Garantía tiene que ver con la calidad. Confianza tiene que ver con la calidad. ¿Por qué compréis un producto? Porque está bueno, porque está bueno, vamos a ponerlo aquí, está bueno. ¿Cuál? ¿Cómo lo podemos, valores lo podemos llamar, por ejemplo? Vamos a ponerlo aquí. Espera, vamos a poner. Valores. Bueno, ¿quién había dicho lo de que te lo recomienden o algo así? Vale. Recomendación que tiene que ver con la confianza. Bueno, vamos a dar un paso más y veréis que os faltan algunas cosas. Estamos hablando de productos. De nuevo, volvemos a hablar de personas. En el lineal de las personas, es decir, cuando hay que elegir un profesional o la típica pregunta esta cruel de a quién quieres más a papá o mamá, la marca papá o la marca mamá en realidad son dos marcas y tienes que elegir una de las dos en el lineal de los papás o mamás. Pero desde que erais pequeñitos y pequeñitas, ¿en qué momentos os han tenido que elegir? Entre, con otros, frente a otras personas. Decidme situaciones. Venga. A ver, desde que erais pequeñitos os han tenido que elegir cuando a lo mejor o tú o Mari Carmen o cualquiera de los de aquí. Pensad en qué situaciones os han tenido que elegir desde que erais pequeñitos hasta ahora, ¿en qué momentos os han tenido que elegir frente a otras personas? Para jugar al fútbol. Para jugar al fútbol, ¿vale? Para limpiar la casa. ¿Cómo para limpiar la casa? Eso, ahí no hay ninguna duda. O sea, como te toques a otro lado. ¿Qué más? Normalmente, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando nos dicen hijo, papá o mamá, es cuando les interesa una situación completa. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que elijan a uno u otro. Pero por ahí van los tiros. Es decir, cuando estabais para ser delegado de curso, para formar parte de un equipo, para formar parte de una empresa y tal. ¿Qué razones hacen que te elijan? ¿Por qué te elijan para el equipo de fútbol para ser delegado de curso o para salir con una...? Hombre, lo de salir con una chica siempre es complicado. Nunca sabes muy bien por qué salen contigo. O sea, tú te posicionas y ellas eligen, ¿no? O vosotras otras. A ver. A ver, vamos por partes. Confianza. Es decir, estamos aquí. ¿Qué más? Habilidades. Muy, 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 muy. Habilidades. Estamos hablando aquí de producto, que no lo habéis dicho. Es decir, una marca se construye sobre un producto. Si tú no tienes algo valioso que ofrecer, no hay marca que construir. Entonces, nos estamos olvidando de que si te van a meter en el equipo de fútbol, es o porque eres muy bueno marcando goles o porque eres amiguete de alguno de los que elijen. ¿Vale? Porque, digamos, recomendación podría ser. ¿Qué más? Por guapo. Por guapo, imagen. ¿Vale? Al final puede ser una combinación de varias. A lo mejor no eres guapo, pero eres emocionante o eres simpático. ¿Vale? Por pelota. Por pelota. Por la táctica del italiano, ¿no? Vale. No, por... Novedoso. También puede ser novedoso. Yo no sé si meterlo tanto aquí o aquí, pero novedoso también. Vamos. Nuevo. O sea, novedoso. Yo he dicho antes experiencia, traducción... Experiencia. La experiencia te refieres por parte de quien te consume. O sea, el consumidor. Eso está relacionado con la confianza. Es decir, la confianza... La garantía. Y va a decir más con un producto la garantía. Si comprarse una marca determinada, por la garantía. La garantía al final es una derivada o una integral de la confianza. ¿Vale? Fiabilidad, confianza, va todo por ahí. Hay una cosa que no se suele decir casi nunca y que veréis que es fundamental. Ahora lo veréis. No sé si os lo podéis imaginar, pero... Muy bueno. Muy bueno. Prescriptor. Es decir, si estamos hablando de que tú quieres salir con una chica, si tú te ganas a su madre... Pero en realidad esto va por ahí. Es decir, va... Claro, joder. Coño, suegra, cuánto te quiero, cómo me gustan... Tú sí que haces un arroz bueno y no el de mi madre y tal. Este chico te interesa, hija. Estamos hablando de prescriptor. Y esto, ahora verás dónde encaja, pero me parece muy, muy bueno lo tuyo. ¿La publicidad? ¿A qué podría ser? La publicidad, visibilidad... Sí, publicidad. Pero hay una parte, y ahora lo veréis, no os preocupéis que ahora os lo voy a desvelar. Esto suelo contar también la historia de Kodak. Es decir, los que... Sois como bastante jóvenes, pero los que tenéis más de 40, os acordaréis que cuando éramos pequeños y hacíamos la comunión, nos regalaban tres o cuatro cosas básicas que siempre caían. El estuche de tres pisos. Los cubiertos con iniciales, el reloj, tal, y la Kodak Instamatic. La Kodak Instamatic era esa que tenía un cubito que giraba, tal. O sea, los que sois muy jóvenes, me extraña que os acordéis de eso, pero Kodak era la casa Kodak, no podía ser otra... La Kodak, era la casa Kodak. Es como ahora cuando te regalan el iPod Touch, cuando haces la comunión. ¿Dónde está la casa Kodak en este momento? En quiebra. ¿Dónde está Nokia en este momento? Con lo que era hasta hace cinco años. Pues casi, casi igual que Kodak. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Kodak o a la ocurrida a Nokia? No se han adaptado. ¿Qué más? No han renovado. ¿Tenían claro cuál era su objetivo, cuál era su misión, a qué se dedicaban? ¿A qué no? Si os dejo un rato más, me hacéis hasta un puñetero PowerPoint. Con las causas, consecuencias y posibles soluciones de lo de Kodak. Pues eso mismo es lo que nos ocurre a los profesionales. Que podemos decir a la casa Kodak o a Nokia o a la General Motors lo que tiene que hacer, pero eso mismo lo estamos sufriendo nosotros. En vuestro caso no tanto, pero esta mañana con los desempleados sí. Cuando realmente los problemas son exactamente lo mismo. Que no han innovado, que no saben lo que venden, y os lo digo por lo que falta aquí. Y es qué narices queréis. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es vuestra misión? Y este es el primer paso que hay que dar. Y toda la parte de visibilidad solo tiene sentido si sabéis a quién os vais a... Qué es lo que queréis, qué vendéis, a quién os vais a dirigir y cómo vais a generar confianza. Y entonces, cuando eso lo tengáis claro, vais y lo cascáis. Pero antes no. ¿Vale? Y esto es un poco el proceso que vamos a seguir. Esto es... Esto es la playa San Juan. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Y una de las cosas más difíciles de la marca es... Por eso os contaba mi historia al principio. ¿Y dentro de 10 años dónde quiero estar? ¿Vale? Entonces, aquí viene una serie de cuestiones. Ya, pero es que yo no voy a definir un objetivo porque luego no lo vas a conseguir nunca y tal. Vale, pues entonces, si no definís un objetivo, dentro de 10 años estaréis igual que Kodak. ¿Vale? Y entonces, bueno, esta es una escuela que tiene mucho a ver con la ingeniería. ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿Alguien que haya trabajado en gestión de proyectos? Realmente la gestión de proyectos, ¿qué tiene? ¿O cuáles son los elementos de un proyecto? ¿Cómo? ¿Organización? ¿Pero qué elementos tiene? Gestión de... Análisis... Recursos, tiempo, dinero, objetivos... En realidad lo que vamos a hacer es eso. Es un proyecto en el que estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Esto tiene poco de magia. ¿Habéis leído el libro este del secreto? ¿Sabéis de qué va? Es que si tú tienes un objetivo muy claro y lo deseas con mucha fuerza, el universo conspirará para que consigas lo que tú quieras. Eso es una mierda. Eso es una gilipollez, porque eso no funciona así. O sea, vamos a ver. Lo de los objetivos está muy bien, pero porque por mucho que lo desees, ¿de qué va, tío? ¿Vale? Entonces, hay que tener un objetivo, pero no porque el universo, ni Zapatero, ni Rajoy van a conspirar para nada de eso. O sea, el objetivo hay que tenerlo por otra serie de razones que veremos luego. Entonces, estos son un poco los elementos, pero lo voy a poner de otra manera, más sencilla todavía. Esto es una fórmula que yo utilizo, la fórmula del reconocimiento. Y es lo que estos seis elementos que os voy a comentar, que luego os voy a explicar con más detalle, pero todavía más simplificado. Hay que ser útil, hay que ser relevante, hay que ser fiable. Y también lo de la emoción es importante. ¿Quién había hecho lo de la emoción? Tú. Y hay que ser visible. Los políticos. La marca de los políticos es potente en este momento, es muy buena. Es una mierda. ¿Por qué? Los políticos son útiles. Son irrelevantes. O sea, si sustituyen a estos dos y ponen otros nuevos, no los vamos a dar. Bueno, no sé si ahora es posible que los de... Puede ser. ¿Son fiables? ¿Cómo se sabe que un político miente? Porque mueve los labios. Son visibles los políticos muy visibles. ¿Cero por cero por diez? ¿Vosotros sois útiles? Vamos a poner que sí. ¿Sois fiables? Vamos a poner que sí. ¿Sois visibles? Muy poco. Es decir, una persona que se queda estancada en su empresa puede ser que sea muy buen o muy buena profesional. Puede que se haya ganado la confianza de todo el equipo, pero puede que no le conozcan quienes le tienen que conocer. Lo que dice tú, los prescriptores, tu cliente o quien sea. Por lo tanto, hay que trabajar estas tres patas porque si una de ellas falla, estáis muertos. Por ejemplo, los que estáis desempleados, si la forma que tenéis de generar visibilidad es el puñetero currículum, estáis muertos. ¿Vale? Por muy buenos profesionales y por muy fiables que seáis. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo, os lo decía antes, de esta manera. Es como si tuvieseis... Nos vamos a quedar aquí. Como si tuvieseis unos cuantos departamentos. Este, por ejemplo, sería el de recursos humanos. Entonces, vamos a ir viendo... Y aquí sí que os voy a... Os han pasado un documento, en el principio lo decía, de 50 o 60 páginas, con ejercicios, con teoría y tal. Os lo digo porque, evidentemente, en estas tres horas no podemos hacer muchas cosas o no podemos profundizar mucho. Pero ahí sí que hay muchos ejercicios para que profundicéis en estos temas que estamos viendo. Y el primero... Esto es un poco lo que estaba tratando de dibujar aquí. El primero es este. El qué narices quiero. ¿Vale? Ahora lo vamos siguiendo poco a poco. A ver. Este primero... Recordaros que os he dicho que somos Yo Sociedad Anónima. Este primero es como vuestro comité de dirección, vuestro grupo de directores. ¿Vale? Son los que van a definir... Lo que pasa es que todos estos los tenéis aquí en la cabeza. Son los que van a definir dónde queréis llegar. ¿Vale? Y el problema es que queremos saltar a Facebook sin tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, esta es la cuestión. Habéis visto Terminator y Regreso al futuro. Es decir, ¿para qué sirven los objetivos? Desde el punto de vista de la marca personal. ¿Por qué es importante tener objetivos si no lo habéis dicho en ningún momento? ¿Qué ocurre cuando no tienes objetivos? Que van dando brincos de aquí para allá. Exacto. Cuando vas dando brincos de aquí para allá, ¿qué es lo que ocurre? Y qué es... Eso, desde tu punto de vista, pero de cara al exterior, ¿qué ocurre? No eres fiable. ¿Por qué la marca España está hecha una mierda? Porque no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué yo estaba negociando pan congelado a los 37 años? Porque me había dejado llevar. ¿Por qué no que hay coda que están donde están? Pues porque no saben a dónde van ni lo que venden. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pensar en nosotros. En vosotros, en cada uno de vosotros. ¿Qué narices quiero? Os pongo estas dos pelis, ¿por qué? Pues de qué va Terminator y de qué va Regreso al futuro. ¿Qué es lo que hace el Marty McFly en Regreso al futuro y qué es lo que hace el Terminator? Van al pasado. Uno va del futuro al presente y otro va del presente al pasado. ¿Y qué es lo que hacen en el pasado? Cambiarlo. Como no tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo, más vale que cambiemos ahora las cosas, porque si no, el futuro que vamos a tener va a ser el que sea. Por lo tanto, como no podemos cambiar el matrimonio de los padres de Marty McFly, vamos a arreglarlo ahora. O si no, estaremos jodidos dentro de 3, 5 o 50 años. Entonces, quiero que vayáis pensando esto. Evidentemente, no me lo vais a poder decir ahora, pero ¿alguien se atreva a decirme cuál es su objetivo profesional? De una manera general, pero específica. No sé si me explico. ¿Alguien me dice cuál es su objetivo profesional? ¿A qué se quiere dedicar? Yo quiero dedicar a conseguir un proyecto que tengo para ganar dinero y después ser feliz. Es decir, una actividad que haya conseguido el dinero que yo confiere, yo me dedicaré a ser feliz y me olvidaré de cuando me agradezco. ¿Y tú te acuerdas de Eugenio? Cuando el chiste aquel de, pero hay alguien más. Vamos a ver, que tú me digas que quieres ganar dinero y ser feliz, no te jode, yo quiero perder 15 kilos en dos meses. Pero eso no es un buen objetivo. ¿El objetivo es conseguirlo, claro? No, el objetivo es que tiene que ser algo mucho más concreto. Es decir, quiero trabajar en no sé qué sector haciendo determinadas cosas. Como consecuencia ganaré mucho dinero y tal. Ese es, por ahí van los tiros. Perdona que te dé caña. No, porque es así. Es decir, yo tengo que ser feliz en mente para que quiero desarrollar. Vale, pero no me digas que quieres ganar dinero y ser feliz porque eso lo queremos todos. No, porque el objetivo es el objetivo. No, esa es la consecuencia de alcanzar tu objetivo, que es distinto. Bien, si quiero ganar dinero, después ser feliz. Dime. ¿Tú ibas? Sí, bien. Nuestro objetivo es que eso considera la asociación de ayudar a personas con discapacidad, que es más emocionante. Vale. Y nuestro objetivo es que es ayudar a personas con discapacidad, hay que disentrar en el mundo real. Vale, esto me vale, es decir, me parece interesante el proyecto, pero no es marca personal. Y me viene muy bien lo que tú me estás diciendo. Eso no es un objetivo de marca personal, eso es un objetivo de marca de proyecto. Es decir, estamos hablando de Steve Jobs, no de Apple. Estamos hablando de Richard Branson, no de Virgin. Estamos hablando de que si tú tienes una marca personal potente, tus proyectos se verán beneficiados, la marca de tu proyecto se verá beneficiada por tu propia marca personal. Pero quiero que distingas tus proyectos, y más cuando hablas en plural ya deja de ser marca personal, será marca de lo que sea, pero no es marca personal. Quiero ser un referente, como luego veremos, en la ayuda a determinado sector de la población. Eso ya me va valiendo muchísimo más, mucho más que lo que comentas tú. ¿Alguien más se atreve a decirme cuál es su objetivo? Dime. Montar un hotel. Eso es un proyecto. Te lo voy a dar una vuelta de tuerca. Quiero ser una referente en hoteles, me lo estoy inventando, rurales en la Costa Blanca. Es decir, no es lo mismo quiero montar un restaurante que quiero ser el, ¿cómo se llama este? El que quiero ser el, yo qué sé, pues, o Chicote. Es decir, Chicote tiene un restaurante, pero se ha posicionado como un asesor de restaurantes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dime. Yo quiero ser un coax en el ámbito público. Me gusta, me gusta. Me gusta porque ha definido profesión y ha definido una especialidad, que luego veremos que es muy importante. Vale, vamos a seguir avanzando y luego si queréis vamos, porque vamos a ir puliéndolo más. La cuestión es, es eso, hay que tener, esto de la misión y la visión a mí siempre me parece una gilipollez, pero me he dado cuenta que sí que es realmente importante. A lo mejor os pongo un ejemplo de un amiguete. Porque si tú sabes, tú tienes una misión y una visión, vas a poder desglosarlo en objetivos, a su vez en metas y a su vez en tareas. Os voy a poner el ejemplo de mi amigo Luis. Luis es Luis Labrador, no lo conocéis de nada, ni tenéis por qué conocerlo. Es un chaval que yo conocí cuando me fui a vivir de Alicante a Madrid. Yo en Madrid vivo en una ciudad que se llama Tres Cantos y conocí un chaval que se llama Luis Labrador. Luis tenía, éramos muy jovencitos, pues teníamos 22, 23 años, éramos cuatro gatos por una ciudad que estaba naciendo y Luis tenía dos obsesiones en su vida. Una era trabajar en el mundo de los efectos especiales y la otra era salir con una chica oriental. ¿Vale? Sí, sí, reíros, reíros, ahora veréis. En aquella, ya digo, estamos hablando de los años 90, a lo tonto, a lo tonto, Luis consiguió salir con la chica del chino que había, que montaron en Tres Cantos, Ainhoa se llamaba. Y luego, además, es eso, estaba obsesionado con la ciencia ficción. Me metía unos rollos, o sea, nos tragábamos todas las películas raras que había de ciencia ficción, se compraba a todas las revistas y tal. Luego, además, en Tres Cantos, ahora ya está muy urbanizado y tal, pero había unos estudios de cine, entonces, como nos aburríamos mucho, pues íbamos y nos hicimos amiguetes de la gente de allí y tal. Rodaron una película que se llamaba La... ¿Cómo se llamaba aquello? La grieta, me parece y tal. Pero luego, además, como yo era químico, es de las pocas veces que he utilizado la química, nos dijeron, oye, ¿queréis trabajar en una película? Y a mí me dijeron que yo hiciese las explosiones, ¿vale? Las explosiones y los disparos y tal. Ahora os contaré. Y resulta que Luis, como le gustaba el maquillaje, dijeron que él se iba a dedicar al maquillaje. Y no sé si os acordáis, había un actor español que se llamaba Paul Nashi, que hacía películas del hombre lobo y tal. Bueno, pues fuimos a rodar una película que se llamaba La hija de Fumanchu. Era un corto, un medio metraje. Lo financiaba a televisión española y tal. Un día os lo traeré. Entonces Luis maquillaba a Paul Nashi. Bueno, no llegó a maquillarlo solamente una vez porque compró una pintura amarilla y se cogió un rebote este tío que ya no volvió a aparecer. Pero antes yo había hecho las explosiones y tal y había una escena en la que él hacía de ninja, bueno, alguien hacía de ninja, pero nadie se atrevía a probar mis inventos. Entonces tenía que levantarle una espada y tenían que pegarle un tiro. Como nadie se atrevía con mis inventos, yo había montado una cosa con unos cables y tal, le pasaba por aquí por la pierna. Entonces cuando levantaba la espada le pegaban un tiro. Entonces me dijo Luis, venga, pues por lo hago yo. Entonces salía Luis con el fajín este y tal. La primera vez yo estaba mirando pendiente, en primer lugar no lo hice cuando tenía que hacerlo y cuando lo hice hizo que yo... Y salió como una nuevecita de humo. Y yo, espera, espera, y además era una de la madrugada y tal, era un rollo. Y la siguiente vez, yo, espérate que estos se van a cagar. Entonces salió Luis y le metí una carga. Y después ya que hizo, me he cargado a Luis. No me lo había cargado, pero bueno, el caso era un poco anécdota, pero Luis siguió con el rollo de los efectos especiales. Entonces Luis montó, le gustaban mucho varias cosas. Os lo digo porque al final tiene que ver con lo que os estoy contando. Luis le gustaba mucho dibujar y hacer cosas con arcillas y tal. Luego tiene un hermano gemelo que se llama Santi y que le gustaba mucho la informática. Entonces, bueno, pues él quería hacer películas y tal. Entonces estuvo en el paro, estuvo poniendo copas, montó un laboratorio de protésico dental porque a Luis no le gustaba estudiar. Entonces hizo hasta tercero de BUP y luego montó un laboratorio de protésico dental y duraron un año porque quebraron. Siguió, yo digo, poniendo copas, vendiendo coches y tal, pero seguía con la obsesión del cine. Entonces llegó un momento que dijo, me voy a Estados Unidos a buscarme la vida. Y se fue a Estados Unidos y estuvo trabajando como ilegal, haciendo muñequitos de arcilla y tal, que luego los metían en moldes y hacían muñequitos estos que regalan en McDonald's y tal. Estamos hablando de que Luis... Bueno, ahí salió con la japonesa, ¿vale? La cuestión es, ¿qué habríais hecho vosotros si fueseis Luis para posicionaros como expertos en efectos especiales? Él se apuntó en una escuela de cine de Los Ángeles y luego, ya digo, estuve trabajando como ilegal y luego le contrataron una empresa que se llamaba Gentle Giant. Él aprendió un sistema de programación, o sea, que se llama Maya. Los que sois expertos en esto, se llama Maya. Todo el mundo utilizaba 3D Studio, pero él no sé por qué, se gastó los pocos dólares que quedaban en comprarse un software, comprarse un ordenador y en lugar de irse de juerga con los latinos de Los Ángeles, él se dedicó un montón de fines de semana, aparte de salir con la japonesa, a ligar con el... digo, a ligar, a aprender a utilizar el programa este. Entonces, le llamaron en una empresa que se llamaba Gentle Giant porque conocía ese software. Lo que hacían en esa empresa era tener una especie de escáner, como esta puerta, donde digitalizaban a los actores. Y era una especie de subcontrata de Sony, que Sony me parece que son los dueños del Paramount, o algo así, o de Universal, o de Columbia, o algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, ahí conocía a Schwarzenegger, conocía a Johnny Depp, conocía al Toby Maguire, dice que el Johnny Depp es un tío súper divertido. Y le llamaron a los de Sony, pues eso, para trabajar en Sony, oye, ¿por qué no tenías que trabajar con nosotros? Y le dijo a un amigo, ¿cuánto les pide? Tú pides 200.000 dólares. Y le digo, madre de Dios, ¿cómo voy a pedir eso? Entonces, lo pidió y se lo dieron. Luego le llamaron del ILM, el George Lucas, pero dijo, puta, dijo, cosa corta, pero el cabrón dijo que no, porque no le pagaban lo suficiente. Luego estuvo trabajando en, luego estuvo trabajando en DreamWorks, que no, estaba en el comedor, estaba el Spielberg, estaba, ¿cómo se llama el de, el James Cameron y tal? Y ahora está en Disney, ¿vale? Este es, ¿eh? Luis Labrador. Ahí os pongo este. Entonces, bueno, aquí algunas de las películas en las que ha trabajado. Bueno, le han dado, bueno, no a él, al equipo en el que ha trabajado, ha ganado dos Oscar, por Spiderman y por Frozen, ¿vale? Lo que quiero, os cuento esto porque, si tienes claro lo que quieres y lo peleas, a lo mejor lo consigues, a lo mejor no, pero a lo mejor lo consigues. Y luego, además, se está dando cuenta, se metió en Disney, porque se supone que el mundo del 3D iba a evolucionar mucho más, iba a ser mucho más potente, y digamos que está un poco la cosa en crisis. Y luego, además, lo que él sabe, pues ya lo sabe muchísimo más gente, y ya. Pero bueno, él me ha dicho que quiere ganar un Oscar a los 52 años y ya está rodando películas, ¿vale? Y seguramente lo conseguirá el cabrón. Luis, te saludo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, lo que tenéis que tener es una razón para empezar a moveros. Decidme, ¿por qué razón? Luego os voy a contar que esto no es difícil, pero es duro. ¿Qué es lo que hace que empecéis a poner en marcha todo lo que os estoy diciendo? ¿Qué razón tenéis? ¿Por qué vais a poner en marcha todo lo que os estoy comentando? Conseguir los objetivos. ¿Qué más? Sí, claro, la motivación, pero ¿cuál es la motivación? Por ejemplo, ¿estar en el paro es una buena motivación para hacer lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque el momento que solucionas el problema se acabó la motivación. Es decir, la motivación de Luis es algo que tira de ti, no es algo que te está empujando. Porque si lo que te empuja deja de empujarte, estás jodido. Por lo tanto, más vale que empecéis a pensar en algo que realmente os mole. ¿Vale? La visión, bueno, esto lo pasamos un poquito. Y la visión, esto sí que me interesa porque luego os va a ayudar a definir vuestro perfil en LinkedIn, aunque puede aparecer una chorrada. ¿Sabéis quién es esta señora? Bueno, no me extraña, pero se llama Sarah Blakely. ¿Vale? Yo este fin de semana estaba viendo una peli de Sandra Bullock, una de estas que hace alimenticias, una de estas que hace de policía tonta. Sale con una chica, es divertida, pero sale... Y en una de las escenas le cortan los pantalones y tal y se le ve una faja. Y dice, joder, no me rompas la faja de Spanx. Bueno, Spanx es el nombre de la empresa de fajas de esta señora. Me enteré además el otro día que esta señora que se llama, no sé si lo he dicho, Sarah Blakely, es una de las fortunas más grandes de estas de la lista de Fortune y de Forbes y tal. Me parece que es la ciento y pico. Imaginaos la pasta que está ganando con las puñeteras fajas. ¿Vale? Lo que me interesa de todo este rollo, me pongo aquí delante para taparlo, por si no lo habéis visto. Si tuvieses que decir cuál es... Voy a empezar antes. ¿Cuál es la misión de Google? ¿Cuál diríais que es la misión de Google? Sin haberla leído, porque seguramente a lo mejor la habéis leído. Pero ¿cuál podéis deducir que es la misión de Google? Va por ahí. Me parece que es buscar, procesar y entregar información. Es decir, Google lo está haciendo tan bien, tan bien, que es que la misión, casi sin saber ni lo que es una misión, ya sabes cuál es. El momento que Google empieza a hacer otra cosa ya la está cagando. Igual que lo de Nokia. ¿Por qué Nokia a lo mejor está fatal? Porque su eslogan era connecting people. ¿Y qué coño connecting se quiere con el Zara? Ahora que lo haces todo menos conectarte con el móvil. A lo mejor es una de las razones por las que está como está. ¿Cuál diríais que es la misión de Sara Blicley? Ah, lo habéis leído. Lo que le dice a su hijo es hacer más bonito el culo de las mujeres. Menos mal que lo dice una mujer y no un tío, porque si no estarían llamando de todo. La cuestión es, con esa misión, si a esta señora le dicen los de Victoria's Secret mañana que por qué no hace sujetadores también, ¿cuál sería su respuesta? Que no, porque no es su negocio. Y ahora vamos al mundo de los profesionales. Es decir, ¿tenéis clara cuál es vuestra misión? ¿A qué os dedicáis? Ahora os lo voy a poner muy sencillo. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es su misión? No, pero no me hables de nuestro. Aunque sea vuestro, dime cuál es mi misión. En particular, no en plural. Eso es, aunque sea plural. Si no les ayudaba a personas que tenían problemas físicos con discapacidad, esa misión personal. Vale, es casi perfecta. ¿Alguien más se atreve a decir cuál es su misión? Os lo digo porque si esto lo tenéis claro, cuando luego hablemos de networking, hablemos de dar conferencias, hablemos de escribir un blog, cuando tenéis claro vuestra misión, la respuesta es muy sencilla. Y cuando yo trabajaba en día, sabéis lo que es día, sabéis cómo funciona día. Si yo negociaba productos, eso, muy básicos. Si a mí me dice uno que va a hacer, oye, te voy a hacer una lejía con liposomas, ¿qué tendría que decirle? Que no, porque no es mi negocio. Mi negocio es crear productos, entonces no tendría ni que preguntarle a mi jefa, directamente déjame de rollos. Cuando tú tienes la misión muy clara, es como lo de los objetivos, cuando sabes muy bien lo que quieres, digamos que lo que estás transmitiendo es que vas a opinión fijo. Entonces eso genera confianza y al mismo tiempo a ti te sirve para gestionar muchísimo mejor las cosas. Os lo voy a poner mucho más sencillo. Bueno, simplemente algunas misiones. Pero es algo, es esta fórmula. Uno, dos o tres verbos, con qué trabajáis, por eso tú lo has hecho bastante bien, y para quién. De esta manera, si esto lo tenéis muy interiorizado, cuando resulta que os encontráis con el director general de Picolinos y os pregunta ¿a qué os dedicáis? Oye, no le vais a decir no, mis misiones, no sé cuánto, sino oye, yo me dedico a esto, esto y esto, de una manera muy sencilla. Cuando alguien os hace una entrevista de trabajo, a ver, ¿y tú qué puedes hacer por mi empresa? Yo lo que usted quiera. Es que eso no me vale. Yo es que hago lo que haga falta. Es que eso no me vale. ¿Vale? ¿Yo qué es lo que hago? Pues crear, desarrollar y divulgar programas de formación para aumentar el valor de los profesionales. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es su misión? Bueno, ya, pero no me la copies. Invítate otra. No, vale, está bien. A ver, yo quiero que mi diseño sea el objeto de ese. Ya, no, pero ese es un objetivo, no es una misión. Es decir, lo que voy a hacer, se trata un poco de reformularlo. Yo lo que voy a hacer es crear y diseñar o trabajar del diseño para crear productos exclusivos o así para empresas que quieran ser más exclusivas. Puede ir un poco por ahí. Además, no me gusta que me digáis yo quiero. Es decir, lo que tú quieras, perdona la burrada, a mí me la suda. ¿Vale? No, es que cuando estamos hablando de marca estamos hablando de conseguir impactar en los demás, no lo que tú quieras. Evidentemente, lo que tú quieras te va a ayudar a definir esto. ¿Vale? Entonces, quiero que penséis siempre en generar un impacto en los demás y en los demás vas a generar un impacto si les transmites lo que tú puedes hacer por ellos. ¿Vale? Una especie de Víctor Pitch. Víctor Pitch viene un poquito más adelante, pero sí, puede ser una forma de hablar de Víctor Pitch, pero al final se trata de cuando estamos hablando de no podemos ir a LinkedIn, cuando tú vas a LinkedIn y tienes que poner una línea explicando lo que haces, pues esto te va a facilitar muchísimo las cosas. Y puede servir incluso para crear tu logo. Es decir, estamos hablando de aquí, pero podemos, estamos hablando de esto. Es decir, si una persona es capaz de llegar a una empresa y conseguir acelerar o hacer que los cambios se produzcan más rápido, ¿con qué lo podríais comparar? A ver, acordaos que yo soy químico. ¿Qué es lo que hace que un proceso se acelere? Un catalizador. Por lo tanto, es muy fácil encontrar una metáfora si sabéis a qué os dedicáis. Yo había un tiempo que decía que yo era serpa. ¿Sabéis lo que es un serpa? ¿Qué es un serpa? No, tío, eso es un porteador. Eso es de Tarzán. Los que te guían para llegar a la cumbre. Como metáfora, mola. Seguimos. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 5 y 20. Esperamos, ¿vemos esto? Tenemos hasta las 7, vale, tenemos tiempo. A ver, esta parte la vamos a ver relativamente rápido, pero es la más jodida de todas. ¿Cuántos tenéis un blog activo? No es que hace un año me hice un blog un ejercicio y me pidieron que creas un blog. ¿Cuántos tenéis un blog activo? Los mismos que tenéis una cuenta en internet. No sé por qué. Esto es un poco como sospechos. A ver, los que no tenéis un blog, ¿por qué no tenéis un blog? No tenéis que tener un blog que es un blog actualizado y que en la distribución de información tienes que trabajarlo. Y es una tarea que se da. Vamos a... Vale. ¿Tú eres funcionario? Sí. Bien. Un empleado. Bueno, eso puede ser distinto. Puede ser distinto. No, pero no funcionario está bien. Pero lo que te quiero decir, ¿tú no lo necesitas si no lo vas a necesitar el blog? ¿Tú a un médico le llaman funcionario? Si tiene un puesto fijo, sí. Vale. No hace que no iras en internet. Vale. No, lo que quiero decir es lo de... La cuestión es no lo hago porque es mucho tiempo. Esto que me estás comentando tú es muy interesante. Yo escribo dos posts a la semana, posts larguitos. ¿Cuánto...? Y más o menos pues tengo cierta visibilidad en internet y tal. ¿Cuánto tiempo me dedico yo a internet a la semana en horas? Tres. Dos posts. ¿Tres horas a la semana? Tres, cuatro horas. No más. Y tres, cuatro horas se pueden sacar. El otro día también escribían un tuit por ahí. Uy, quita, quita. Esto del blog es... Yo no tengo tiempo para eso. Bueno, te dejo que voy a ver las cinco temporadas de Breaking Bad. ¿Vale? Sí, eso está... Esas cosas ocurren. ¿Vale? Entonces, pero lo que me estás tú diciendo me sirve. Es decir, no lo hago porque pienso que no voy a tener tiempo porque no me apetece o porque no tengo ganas. Porque tengo que distribuir mi tiempo y tengo determinadas tareas y considero que esa tarea ahora mismo no le voy a sacar el miedo. Vale, vale. Pero no es una cuestión técnica, es una cuestión de una decisión mental. Es cuestión de tarea. Vale. Los que no lo escribís... ¿Hay alguno que no? O, por ejemplo, ¿cuántos os da miedo hablar en público? A lo mejor unos cuantos. ¿Cuántos habéis hecho vídeos de YouTube de dos, tres, cuatro minutos explicando cosas sobre vuestra profesión? Tú, unos cuantos. ¿Los que no lo habéis hecho por qué no lo habéis hecho? Es decir, hacer un vídeo con un iPhone de estos o con un Samsung o con un iPhone da una calidad bastante buena. No necesitáis técnicamente estar al alcance de cualquiera. ¿Por qué no lo habéis hecho? De momento no lo habéis hecho. Vale. ¿Vergüenza? Es por donde voy. Es decir, al final, el problema es que lo 2.0, lo 0.0 va antes de lo 2.0. Y si no hacemos las cosas es por pereza, por miedo, por vergüenza, por corte, lo que sea. Es decir, estar en Facebook, tener un blog o dar una conferencia o hacer networking no es complicado. Ni siquiera cuesta dinero. El problema está aquí. Y la mayoría de las veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque nos quedamos aquí. Básicamente porque no lo necesito. El problema es que el día que lo necesite vas a necesitar hasta que empiezas a adquirir velocidad de crucero vas a tardar algún tiempo. Por lo tanto, más vale que empieces cuando no lo necesites a tu ritmo para que cuando lo necesites ya tengas el terreno un poco abonado. Y el problema es que no lo hacemos porque, joder, yo soy un puto mago. ¿Vale? Entonces, sustituyes la pereza por la disciplina. Entonces dices, joder, pues todos los martes y todos los viernes tengo que escribir el puñetero post. Te guste o no te guste. Y si no te guste, te jodes. Pero lo haces. ¿Vale? El problema es un poco como las películas de asesino. Por ejemplo, el típico policía joven que se carga a un delincuente y está como muy apenado y tal. Entonces llega el más veterano. No, tú no te preocupes. Yo sé que el primero es doloroso pero el siguiente ya no te cuesta tanto. Pues con esto ocurre lo mismo. Tú dejas de escribir un día y la siguiente vez es más fácil que lo dejes. Entonces más vale que no lo dejes. Entonces, esto tiene que ver mucho con esta parte. Estas son las tarjetas de las empresas en las que he trabajado. Creo que están todas. ¿Qué soy yo? Técnico logística, supleching no sé cuántos, jefe de proyecto. La cuestión es, soy químico agrícola. Quiero que penséis que a la hora de posicionaros sois vosotros los que vais a definir cómo os queréis posicionar. Cuentacuentos, como de espectros en diseño, como y me da igual vuestra trayectoria profesional. Eso es algo que vais a definir vosotros. Ojo, aquí no os estoy hablando de magia ni de Disney. No, si lo deseas con mucha fuerza y entonces serás el campeón de béisbol y tal. Esto no es Disney. Lo que quiero decir es que hay una cosa que yo llamo trabajos alimenticios. Antes hablábamos de Sandra Bullock. A Sandra Bullock le dieron el Oscar por Gravity, ¿no? No sé, también por Crash. Y sin embargo hace trabajos de mierda. Los actores cuando hacen trabajos de mierda lo llaman trabajos alimenticios. La cuestión es que hasta que tú consigas posicionarte como tú quieres, es verdad que vas a tener que hacer trabajos alimenticios, pero no tienes que perder de vista tu objetivo de posicionamiento a corto, medio o largo plazo. Yo sigo haciendo trabajos alimenticios, pero no pierdo de vista mi objetivo. Igual que Luis, mientras trataba de salir con más japonesas o de posicionarse en el mundo del cine, pues hacía cosas, incluso llegó, esto no lo digáis, pero llegó a cruzar la frontera de México de ilegal para hacer no sé qué proyecto del pasaporte. Bueno. Bueno. El tema de los valores. Pensad en esto. Antes habéis dicho vosotros que los valores eran importantes. Pensad en una situación en la que os habéis tenido que enfrentar una situación complicada. De estar de, joder, esto es malo, pero es que esto otro todavía es peor. Por ejemplo, el caso de un amigo. Estaba con su novia en Tailandia. Él trabajaba en una empresa de cosmética muy importante, posiblemente la más importante del mundo y su chica, su novia, trabajaba en otra multinacional. Es decir, los dos tenían puestos muy importantes. Sabían de vacaciones y habían apurado hasta el último día. Resulta que tienen que volver. Están en el aeropuerto de Tailandia, Bangkok, o donde supongo que sea el de Bangkok. Y resulta que solamente había plazas para uno de los dos. Había overbooking y el otro se tenía que volver unos días después. ¿Quién se vuelve? ¿Él o ella? ¿Por qué ella? Porque el otro mundo de él. ¿Vale? Hay otras veces cuando cuento historias de estas, me dicen, no, no, se vuelva él porque es que no me fío de que éste se quede aquí de puterío en Bangkok. Pero la cuestión es que en realidad es una cosa un poco tonta, pero si me decís que se vuelva ella porque soy un caballero, tú me estás diciendo que en tu escala de prioridades es más importante quedar bien con tu chica que tu propia seguridad, tu propia comodidad o incluso salvar tu puesto de trabajo. Cualquiera de las dos decisiones es igual de buena o igual de mala, pero es en las situaciones complicadas y aquí te voy a contar un ejemplo de recursos humanos, a ver tú qué harías. Director de recursos humanos, no os voy a contar dónde está, pero es un ejemplo real, es el director de recursos humanos de uno de los grandes medios de comunicación. Hace unos cuantos años él estaba trabajando en una empresa, la compran unos ingleses y le dicen que dentro de tres meses hay que despedir a cinco personas. La típica reestructuración que hace una hoja a Excel y le dicen hay que echar a cinco personas que no sabemos quiénes son pero te tienes que cargar a estos típicos. Le dicen que hasta dentro de tres meses, o sea, que dentro de tres meses les tiene que echar pero no les puede decir nada ahora. Y él sabe que esas cinco personas, algunas de esas cinco personas iban a comprar una casa o iban a casarse o iban a hacer un gasto que si se quedan en el paro les iba a estar muy complicados. Tú, como director de recursos humanos o cualquiera de vosotros, ¿qué habríais hecho? No me valen trucos, no, le pongo un post-it, le guiño un ojo, tal, no, es se lo digo o no se lo digo. ¿Cuántos de vosotros se lo diríais a esta gente? Qué majos sois. Y el resto no. ¿Cuál es la decisión correcta? Pues no lo sé. La que cada uno crea. La que cada uno crea. Es decir, él tiene un compromiso con la empresa. Él no puede saltarse la norma de la torera por muy majo que sea. Claro, lo que va a definir la decisión que tome es qué es lo más importante para él. Esta persona se lo dijo y les echaron a los cinco y le echaron a él. Sin embargo, su prestigio o su reputación o la marca que dejó en el sector es oye, yo no soy un killer, soy una persona que considero que las personas son importantes. Yo no quiero discutir eso. Es decir, la empresa tiene sus decisiones y tal y la cuestión es que lo importante es que él ha tomado esa decisión por lo tanto él se ha posicionado de esa manera. Al final, las decisiones que tomamos son como nuestro manual de procedimientos. El que las sigas o te las saltes, ¿qué ocurre cuando te saltas las normas, cuando te saltas tu manual de procedimientos? Cuando estamos hablando de un producto, ¿qué es lo que estás transmitiendo? Desconfianza. ¿Qué ocurre cuando estás... Vamos a ver, perdonad la burrada. Hay, digamos, que los hijoputas tienen mercado. ¿Hay mercado para los hijos de puta, dicho de otra manera? Es decir, si tú eres un canalla, va a haber empresas que te contraten como un canalla. El problema no es que seas un canallo o no un canalla, el problema es que tu hijoputez la mantengas a lo largo del tiempo. Porque si tú eres inconsistente, tu marca se debilita. ¿Vale? Pero la cuestión es que una vez que has decidido cuáles son tus prioridades en la vida, a partir de ahora las tienes que mantener. Y eso lo vas a transmitir en tu blog, lo vas a transmitir en tu comunicación. Ya estáis viendo cómo hablo yo. ¿Vale? No te haya leído un libro, un chiste muy bruto, no sé si contarlo, ya que eso sería mucho pasar. Si no me lo pedís, no lo cuento. Era un tuit que ponía uno, dice, joder tío, tú es que no tienes pelos en la lengua, y te dice, será porque tú no quieres. Vale. Bueno, pues entonces el tema de los valores va por ahí, es decir, hay un momento en el que hay que decidir ir por un camino u otro, la cuestión es que si decides ir por un lado, la cuestión es que siempre vayas por ese lado. ¿Vale? Porque si no, pues eso, al final de eso, la libertad no es gratis. Freedom is not free. Y ahí es donde está uno de los problemas de las grandes marcas o de las marcas personales. Si tú te estás saltando tus propias normas, estás generando desconfianza y cuando generas desconfianza disminuye tu valor. Y cuando generas desconfianza eres poco fiable. Bueno, tontería, claro. ¿Vale? Nos lo pasamos un poquito. Vale. No sé si acabamos el break ahora. Son y media. ¿Queréis descansamos cinco minutos y ya luego vamos de carrerilla con lo que queda? Vale. Nos dejamos de cuestiones psicológicas de qué quiero y no sé qué y tal y vamos mucho más al grano. Llegamos a esta parte. Ya sé lo que quiero, ya me he quitado todas las barreras mentales, todas estas cosas que hacer los coachings de las limitaciones, la zona de confort y todas estas cosas. El otro día, puse un tuit, estaba en el Carrefour de San Juan y digo, ¿ya he visto lo que hay más allá de la zona de confort? La pescadería. Porque está al lado de la zona de colchones del Carrefour, ¿vale? ¿Qué ofrezco? A ver, esta es la parte en la que vamos a hablar del departamento de producción. Esta es una foto que le hice a una chica en una charla que di en Madrid. Me pareció muy curioso lo del código de barras. Digo, joder, ¿te puedo hacer una foto? Sí, sí y tal. Si supiera que la estoy enseñando en otras partes. A ver, os voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuál es vuestro producto? Os lo voy a hacer, os lo hago de una manera ambigua para que me lo digáis de forma equivocada, ¿vale? Ya sé que os vais a equivocar y os voy a dar caña. ¿Qué vendéis? Es decir, por, bueno, no lo especifico más todavía. ¿Cuál es vuestro producto? Es decir, si queremos crear una marca tenemos que tener un producto. Si queremos que nos compren tenemos que tener un producto. ¿Qué es lo que vendéis? ¿Mi empresa vende? No, tu empresa no, tu empresa es como lo que le decía él, no es tu empresa, eres tú. Y tu empresa es tu cliente. Es decir, tu empresa te contrata porque tú vendes algo. ¿Vale? Especialización no me vale, luego te diré por qué. Éxito tuyo o éxito, o éxito, buenísimo, me encanta. Nunca me habían dicho esto. Ya lo podemos especificarlo un poquito más, pero he hecho éxito, éxito, éxito. Pero ahora os diré por qué es bueno, ¿qué más? Confort. Confort, es que tú eres un poco misterioso, eres mistery man. Pero, ¿confort qué? Confort, bueno, quiero decir, cuando tú haces alguna cosa que para la gente va a resultar algo que te facilita, digamos. Vale, me gusta, te lo compro, luego te diré por qué. ¿Qué más? Diferenciación. Tampoco está mal, más. Formación. Ojo, soy muy bueno. Y ahora, y ahora, no, no, es que no tengo pelos enganchados. Ahora ya sin coletilla. Os lo digo por una razón y tiene que ver con... ¿Lo ponía por aquí? No, lo he ido a quitar. ¿Conocéis una frase, un refrán que dice que cuál es, que la gente no compra taladradoras, sino que compra agujeros en la pared? ¿Lo habéis oído alguna vez? Los que no lo habéis oído, ¿qué pensáis que significa? ¿Y qué hora, no? Yo busco... Resultados. No me vendas la taladradora. ¿Por qué os digo que lo habéis hecho muy bien? Porque cuando hago esta pregunta, la mayoría de las veces me dicen, no, yo vendo mi experiencia, compromiso, trabajo, soy amigo de mis amigos. Vale, tío, a mí todo eso es, esa es la taladradora. Lo que quiero que me vendas es que es lo que yo gano contigo. Cuando me has dicho que vendes éxito, cuando me has dicho que me vendes confort, cuando me habéis dicho por allí transformación, no me estáis diciendo lo que sois ni las características que tenéis, sino lo que yo voy a ganar contigo. Luego le vamos a dar todavía una vuelta de tuerca más, ¿vale? ¿Vale? El valor. Vale. La cuestión es, con esa transformación, cuando estamos hablando de éxito, básicamente estamos hablando de tres cosas. Si te van a contratar para que trabajes como empleado de una empresa, para que trabajes como un profesional independiente o para que trabajes como lo que sea, se supone que tienes que proporcionar una de las siguientes tres cosas. ¿Qué tres cosas pueden ser? ¿Dinero? No. ¿Dinero? Tiempo. Y bienestar. Con confort lo has dicho tú, el éxito puede ser o puede ser éxito tal, puede ser dinero, pero al final es, vas a conseguir, aquí tenía la taladaradora, estaba escondida la cabrona. La cuestión es, vas a conseguir o que gane más dinero o que pierda menos dinero o que gane más tiempo o que pierda menos tiempo o que me sienta mejor. Yo lo que hacía en día, no es que fuese químico o fuese tal, lo que hacía yo, por ejemplo, me acuerdo que una de las cosas que hice fue que los productos, lanzar un producto más o menos se solía tardar un año en buscar proveedores, tal, yo conseguí reducir los plazos a seis meses. Es decir, lo que conseguí por una parte es reducir los plazos de lanzamiento del producto. Y por otro lado, eso al final puede ser dinero. Por lo tanto, cuando una empresa te va a contratar o una empresa o cualquier persona que te va a comprar, y ya digo, no solamente estamos hablando del mundo profesional, estamos hablando de mi hija. Cuando mi hija me quiere comprar es porque le estoy haciendo sentir bien. Si yo le cuento un cuento, me va a comprar porque estoy proporcionándole bienestar. No porque yo tenga no sé qué títulos o porque sea su padre y no sé qué y porque aparezca en el libro de familia, no. Es porque yo le estoy proporcionando algo. Os lo voy a poner aún más fácil. Y aquí sí que quiero, bueno, esto es una, esto me gusta mucho porque esto es una foto que hice en un típico anuncio pero en Campello, hace cuatro o cinco años. Miradlo, ¿en qué se diferencia del resto de los anuncios de este tipo? Pero, ¿por qué funciona o por qué puede funcionar? Porque no me está diciendo soy colombiana, no sé qué tal, soy, es decir, lo que está diciéndote es lo que vas a ganar con eso. Es tiempo, felicidad, bienestar, no sé cuánto. El factor necesidad o el factor beneficio. Es decir, es un poquito más de emoción también en ese anuncio que en el tipo. Puede ser, puede ser, pero la cuestión es que tú me digas que eres colombiana, ecuatoriana o soy estudiante y te puedo cuidar de tus hijos, a mí eso no me dice nada. O me lo dice, me lo puedo creer o no, o no me sirve. Pero la cuestión es, de esta manera estoy diciendo, joder, pues es verdad, tengo un follón en casa que a lo mejor si con toda esta persona me va a resolver el problema. A mí me parece buenísimo, es decir, habría que llamarla pero no para que te limpie la casa, es para tu departamento de marketing. Vale, pero va por ahí, pero lo voy a poner todavía más sencillo. Esta es una transparencia que me gusta mucho, es de las pocas en las que pongo mucho texto. Básicamente se trata de una de estas cuatro cosas. Es aumentar, reducir, mejorar o crear. Es decir, cualquiera de vosotros tenéis que poner cachondo a un responsable de recursos humanos y aquí me vas a perder pero no te voy a escribir un post y además lo he dicho siempre hay que saltarse al intermediario. Es decir, si quieres que te contraten no trates de ganarte el de recursos humanos, trata de ganarte a quien toma las decisiones. Perdóname, pero los que saben vender, los que tenéis mentalidad más comercial, ¿a quién van? ¿A quien toma las decisiones? Ganaros al empresario, ganaros al emprendedor, ganaros al responsable del departamento y luego que los papeles los haga el de recursos humanos. ¿Vale? Pero la cuestión es que tenéis que ganaros al que os va a comprar y al que os va a comprar tenéis que venderle alguna de estas cosas. ¿Alguno de vosotros se atreve a convertir su producto o su profesión en alguna de estas cuatro variables? Aquí son algunos ejemplos que os pongo, ¿vale? Me parece que esto está en el documento que os he pasado, tampoco os preocupéis. ¿Alguien se atreve a venderme su producto de esta manera? Sí, yo mismo. Yo lo que hago es aumentar tu valor en el mercado, es decir, vas a ganar más pasta. Lo que hago es reducir el tiempo que vas a tardar en dedicarte a lo que te gusta. Lo que hago es mejorar tu visibilidad en Internet, por ejemplo. Lo que hago es crear tu plan estratégico para que seas más eficaz en tu proyecto profesional. ¿Sois capaces alguno de...? No, digo, no hace falta que sean las cuatro, aunque sea una me vale. ¿Tú como coach de abogados me has dicho? Sí. ¿Qué es lo que haces? Las cuatro. No, ya, dime una. Pues aumento, por ejemplo, las posibilidades de encontrar trabajo para la gente que sale de la carrera de derecho. Vale, me vale. Un abogado, por ejemplo. No sé si aquí hay algún abogado que trabaje en el departamento legal. ¿Qué beneficio proporciona? Joder. Pues, por ejemplo, ¿va a reducir que haya un potencial pleito, por lo tanto, es posible que vayas a perder dinero? O incluso, ¿vas a aumentar la tranquilidad porque sé que tú eres muy bueno, por lo tanto, sé que voy a tener menos problemas en mi empresa y yo voy a dormir más tranquilo. ¿Vale? Entonces, no me vendas que eres el número uno en la Universidad de Miguel Hernández o en la Universidad de Alicante. Quiero que me digas, quiero que me pongas cachón de medidas que voy a conseguir esto. Y vas a decirme. Y no me vendas. No, 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 no. Vale. Pensad esto, ¿vale? Es decir, a la hora de pensar en un producto es qué gano yo con vosotros. Las cualidades. Ya digo, no estoy haciendo el paralelismo completo en todo el tiempo, pero en realidad esto es como el departamento de logística. Vamos a ver, voy a hacer un inventario de las cosas que yo tengo para construir mi producto. Hay una cosa y está relacionado con lo que decía antes de la cabeza. En vuestro caso, a lo mejor no, pero muchas veces me dicen, ya, pero yo es que no tengo nada que contar, por ejemplo, para el blog. Vamos a ver, que me digas tú eso ya me está diciendo que automáticamente te estás descalificando. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que es mentira. Porque cualquiera de vosotros, hasta un antisistema que se pone a quemar contenedores, es un profesional valioso porque conoce el punto de fusión de los contenedores, es capaz de trabajar en una empresa de... Es decir, todas nuestras experiencias, conocimientos y aprendizajes nos sirven para que luego puedan ser valiosos. Os lo voy a poner aún más sencillo. Esto es como lo de la coda que es dramática. Es que ahora como utiliza la mierda esa de Playdo, pero esta es la plastilina que molaba. Supongo que era tóxica o algo y por eso ya casi no la vemos. Pero esta molaba porque se te... No porque se te hiciese gris y se llenaba de pelos, pero no sé porque siempre se llenaba de pelos. No se salían los pelos de la plastilina esta. Pero lo que quiero decir es que todos tenemos un montón de plastilina de colores. Yo me acuerdo y lo poco que recuerdo de la química es que juntando varias cosas las metes en un matraz lo calientas y lo agitas y sale una cosa nueva. Pues eso lo juntas con lo que aprendí de día y con el morro que tengo de coger y hablar. Pues creo esto. Todos podemos crear algo chulo. Lo voy a poner más sencillo todavía. Este es... Esto de Tafanas ahí últimamente hay algunos vídeos sobre el tema, pero por ejemplo la marca madre. Madre, yo sociedad anónima. ¿Qué cualidades tiene la marca madre? ¿Qué departamentos trabaja la marca madre? Gestión de equipos, motivación, liderazgo, gestión de presupuestos, gestión de crisis, diseño, botiquín. Esto es un ejemplo de una chica. Es decir, constantemente estamos trabajando diferentes roles y cada rol tiene asociado una serie de cualidades. Lo que pasa es que muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, simplemente es eso. O sea, si tú como trabajando en lo que estás haciendo incluso como desempleado tienes capacidad de resistencia. Hay una cosa que se me olvidó de los desempleados. Si os preguntan qué a qué os dedicáis, ¿a qué decís que os dedicáis? ¿Decís que estéis en el paro? Espero que no. ¿Qué tenéis que decir en función de lo que os he dicho en el primer momento? Sois profesionales que vendéis servicios. En este momento los profesionales desempleados simplemente no tenéis clientes. ¿Os habéis vuelto gilipollas de un día para otro? Simplemente sois tan buenos profesionales como lo erais cuando estáis con una nómina. Por lo tanto, cuando os pregunten qué a qué os dedicáis decís la profesión a la que os dedicáis. ¿Y con quién estás trabajando? Bueno, es que estoy con un tema... Es que estoy con un tema... Es un poco confidencial y prefiero no decírtelo. ¿Vale? Si tú lo preguntas... No, es que estoy trabajando en unos proyectos propios. Pero no hay que estés en el paro porque eso da mucha pena. Normalmente la gente no os va a hacer mucho caso. Más cuestiones. Esto lo vamos a ver un poquito rápido. Tiene mucho que ver con lo de los prescriptores que decías antes. Ya sabéis... O sea, esto de que ofrezco lo hemos visto muy rápido. Esto tiene mucha chicha. ¿Vale? Entonces tenéis que pensarlo. Y tenéis que ver que sois capaces de hacer muchísimas cosas de las que creéis. ¿Vale? Los siguientes... ¿Cuál es...? Digamos que es el mercado. A ver, como muchos habéis hecho un máster... Olvidaros lo que hagáis de ver. ¿Cómo llaman los yankees? ¿Qué palabra jarrara tienen los yankees cuando hablan de toda la gente que os influye en un proyecto? Organizaciones, personas, instituciones que rodean un proyecto y que le influyen. Tiene un nombre yankee muy raro. ¿No lo sabéis? Los stakeholders. ¿Vale? Esto a nivel de empresas. Pero a nivel de personas también tenemos stakeholders. Y cuando mi madre me dice que a ver si me busco un trabajo de verdad, es una stakeholder que me está influyendo en mi proyecto. La cuestión es, stakeholder, como has dicho tú, mi suegra podía ser una prescriptora o tú puedes ser un prescriptor mío. Oye, he visto un tío que, para lo bueno y para lo humano, menudo gilipollas o me ha gustado este tío. Pero en este momento tú puedes ser un prescriptor mío y yo puedo ser un prescriptor tuyo. O puede ser un cliente o puede ser competencia. Pero la cuestión es que tenéis que tener claro con quién nos la estamos jugando. Hay una cuestión, también es, y es que cuando queremos que nos compren, tenéis que localizar y destruir a quienes toman las decisiones, que es lo que os decía antes. Existe una tendencia que nos juntemos profesionales similares. En el mundo del coaching ocurre mucho. Nos juntamos un montón de coaches y es como una reunión de alcohólicos anónimos. O nos lloramos todos, digo, los coaches o cualquier otro. Nos lloramos todos, fíjate que mal va todo, no sé cuánto y tal, pero no conseguir nada. Lo que tenéis que hacer es empezar a localizar quiénes son los que os pueden comprar. Estamos aquí, pero lo que vais a decidir aquí va a influir en esto. Si decidís que vuestro cliente es el agente de la tercera edad, olvidaros de tener un Facebook, un Twenty. Lo que tendréis que hacer es utilizar mucho más, por ejemplo, el hablar en público, en el hogar del pensionista. Pero tenéis que tener claro a quién le queréis vender y quién os va a comprar y quién es vuestra competencia. Incluso dentro de una empresa quién es vuestro cliente. Estáis trabajando en una empresa, sois profesionales de... Tenéis un contrato indefinido. Lo de indefinido siempre me hace mucha gracia, estoy indefinido, joder. Preferiría tener un contrato estable, no indefinido. Cariño, ¿me quieres? No, indefinido. De la mierda. Indefinido. Vale. Cierro paréntesis. ¿Quién es vuestro cliente en una empresa? ¿A quién le estáis vendiendo? ¿A quién le tenéis... ¿En quién tenéis que dejar vuestra marca? En el que va a decidir aquello que os va a acercar o alejar a vuestros objetivos. Por lo tanto, a lo mejor vuestro jefe es vuestro cliente, pero puede ser competencia si hay una reestructuración y cualquiera de los dos puede ser ascendido. Entonces, es importante que penséis de esa manera. Quién es vuestra competencia, quién es vuestro cliente y tal. Hay otro elemento, por ejemplo, en Internet, los followers y los fans y los seguidores y todo esto. ¿Hasta qué punto tenéis que dedicarle tiempo a los followers, fans, amiguitos y etcétera? ¿Tenéis que dedicaros mucho tiempo a eso? Depende, pero desgraciadamente mucha gente está dedicando mucho tiempo a Internet invirtiendo en los seguidores, pero en realidad los seguidores, los fans y los followers te quieren mucho y eres un crack y tal y cómo molas, pero no te van a pagar la hipoteca. La cuestión tiene que estar ahí arriba. O sea, no es que tengas, hay que respetarles, hay que quererles y hay que darles todo lo que tú puedas, pero no puedes convertir tu departamento de visibilidad que dedique el 90% de tu tiempo y ahí tienes toda la razón. Como tenemos un tiempo escaso, vamos a ver qué es lo importante y vamos a centrarnos en eso. Os pongo esto, es decir, también es un poco anécdota, pero dime con quién andas y también te van a asociar con determinadas personas. Esto es un poco anecdótico, de eso nada. Tengo un amigo, no lo voy a decir, trabaja en un banco importante, en un puesto muy importante y es muy friki. También estudio en los maristas, es de mi generación y le ha ido muy, muy bien, es un tío muy listo. Pero ¿qué ocurre? Que es muy friki y a medida que fue ascendiendo en el banco, él seguía con su aspecto de friki. Pero claro, se tenía que juntar con gente como esta cuando realmente estaba más cerca de esto. ¿Qué ocurre? Pues que llegó un momento en el que como se juntaba con esta panda, le dejaron de tomar en serio y lo pasó realmente mal. ¿Vale? Ahora está volviendo a las andadas y como en su departamento de frikis, pues hace, se disfrazan todos de X-Men y cosas de estas y la va a volver a cagar, pero bueno, eso es otra historia. ¿Vale? Esta es como la parte importante de la parte más brandiana de lo que os estoy contando. En la parte en la que ya sabemos qué queréis, quiénes sois, qué os limita, qué ofrecéis, a quién os dirigís y ahora lo que vamos a ver es y cómo destaco de otros. ¿Vale? Es lo del tema de la diferenciación que comentábamos antes. ¿Vale? Hombre, es importante saber qué huella estáis dejando. ¿Cómo podríais saber cómo estáis posicionados? ¿Cómo podríais saberlo? ¿Qué haríais? ¿Cómo se están considerando? Venga, vamos al mundo de la empresa que parece como mucho más fácil. ¿Cómo sabemos cómo la gente valora un producto? ¿Pero por qué es tan fácil hacerlo con un producto y no contigo? Claro, esa es la cuestión. Pero cuando, es lo que llaman, lo que es marketing se llama un panel test. Y cuando vendía, yo creo que engordé muchísimo un día porque nos hacían probar muchísimos productos, ¿no? Entonces, siempre estábamos probando y valorando productos. La cuestión es, tenéis que empezar acostumbraos a preguntar cómo se están etiquetando. Es decir, si preguntáis a la gente que os rodea qué etiqueta os pondría, ¿qué dirían de vosotros? Eso acojona, pero es necesario hacerlo. ¿A la gente le gusta mucho el producto? Pues se lo tienes que, hombre, hay formas, es un poco, podemos trabajar un poco esto, pero para pedir feedback hay formas de hacerlo. Oye, tienes que ser sincero, o sea, si alguien te dice algo, no te tienes que poner, es que eres un desordenado, ya, pero es que aquella vez no, escuchas y tomas nota. En general, a la gente le gusta. Pues lo tienes que preguntar. No, que preguntas, pero que le gusta. Ya, un momentito, María, pero digamos que una forma, digamos hay formas sencillas de hacerlo, es por ejemplo, dime, si me tuvieses que presentar como profesional a alguien que no me conoce, ¿qué dirías de mí? O dime, podríamos hacer un ejercicio para que nos conocéis, pero, pero, ¿eh? Dime. Tienes que mandar a otro, que ayudas, es un fácil. No, hombre, lo puedes preguntar tú. Te quiero decir que al final, sobre todo por una cosa que os voy a decir ahora, dime María. Sería un eficaz, porque si yo quiero ser una cosa profesional, serio, ¿una relación de esto? Me parece un poco, me parece un poco orientador. Es decir, yo creo que es mejor pensar cómo te ves tú y luego preguntar cómo te ven los demás y de esa manera lo vas contrastando. Puede ocurrir que la forma en que te ves tú es la forma en que te ven los demás y eso mola porque estás bien alineado o puede ocurrir que tú te ves de una manera y todo el mundo te vea de otra. Me acuerdo, precisamente, en EOE en Madrid, dando un close, dando a algunos alumnos de máster que los tenía, tenía una chica aquí delante. Hablando de estos temas, tuvo los huevos esta chica de decir, oye, ¿tú cómo me...? ¿Qué dirías de mi mitad? Yo la veía siempre con cara de mala leche, esa clase. Digo, joder, pues me voy a cortar. Digo, pues mira, es que tienes una pinta de borde que te cagas. Y la chica me dijo, coño, pues es verdad, todo el mundo me lo dice, tienes toda la razón. Luego es verdad que me dicen que soy muy maja, pero es verdad que la primera sensación que transmito es esa. Por lo tanto, esa chica podía estar perdiendo un montón de oportunidades cuando luego podía ser muy maja, pero si no se da cuenta que todo el mundo la está diciendo que es muy borde, posiblemente se dice, joder, ¿por qué no me cogen ningún puesto? ¿Por qué no me ascienden? ¿Por qué no sé qué? Y un poco con lo que estabas tú diciendo. Había una compañera de Repsol, no voy a decir más datos, es de las pocas que se quedó cuando nos echaron a todos. Y esta chica me la encuentra hace tres o cuatro años y me dice, joder, Andrés, todo el mundo me dice que soy muy borde, muy seca, muy antipática, distante, además tampoco es que sea muy agraciada la chica, pero bueno, eso es otra historia. ¿Pensáis que ser borde, seca, distante y antipática son atributos buenos o malos? ¿O buenos? Uy, que me ha salido esto la entalación. ¿Son buenos o son atributos malos? No, señor. Depende. Si os digo que esta chica la pusieron en Repsol a implantar el sistema del ISO 9000 en todas las refinerías de la compañía con gente muy curtida, gente muy mayor, gente que se las sabe todas, cuando ella era muy joven, muy inexperta y muy tal, se la comen. Pero siendo como era, hizo un trabajo alucinante. Sí, pero a la empresa sí, pero para ella misma es mal. No. ¿Por qué no era feliz? Pero que ella es felicísima, no te puedo imaginar lo feliz que es ella. No, una cosa es que caigas, la gente que la conoce, y ya te digo, es amiga mía, a mí me cae muy bien. Es decir, no te preocupes que ella es muy feliz, ella viaja mucho, se ha quedado soltera, pero bueno, eso es por otras cuestiones, pero ella no es infeliz. Es decir, el que tú seas borde... No, no, pero si no estamos hablando de trabajo, estamos... No, 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 estamos hablando de atributos, de que tú eres de una determinada manera y lo peor que puedes hacer, y esto tiene que ver con la marca personal, una marca tiene que ser auténtica, y tú eres como eres, y puedes tratar de cambiar, pero si tú eres así... Hay otro ejemplo, un chico de Telefónica. Resulta que hicimos también un ejercicio, como se conocían, y resulta que él decía, yo es que soy una persona bastante crítica, me gusta encontrar los puntos débiles de los proyectos y tal. Cuando le preguntaba a los compañeros qué decían los compañeros de este tío, es un tocapelotas. Sin embargo, el tocapelotas tiene un papel muy importante en una empresa como... En una empresa, además, un área de Telefónica de Innovación y tal. Si todo el mundo está de acuerdo en un área de innovación, eso es un desastre, pero esta persona era muy importante, y no es una persona infeliz. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra del rollo del pensamiento positivo, y todas estas leches. Yo estoy muy a favor del pensamiento negativo, porque cuando ves los problemas, en todas partes, es cuando encuentras las soluciones. Yo soy el tío más feliz del mundo, no te voy a imaginar. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. La cuestión es que... Sin embargo, pienso lo contrario. Vale. Respecto a lo de esa persona que yo no he conocido de influenciadora, sí que es verdad, pero esa es muy buena, porque esa persona está acostumbrada con su forma de ser a ver los detalles que otros no tienen. Depende también luego... Pero que a lo mejor esa distancia, esa frialdad, esa sequedad, es porque a lo mejor es muy tímida. Sí, sí, da igual por lo que sea, pero una persona también que es en extremo diferenciadora, por lo general, no te va a contra decir. No, no, no. Una persona que te contrae por lo general y casi todo, es desagradable, pero al final... Bueno, pues puede ser. ¿Puede ser una psicópata? ¿Eh? Pero en este caso no estamos hablando de que seas feliz o infeliz, estamos hablando de cómo puedes hacer para posicionarte como un profesional valioso. Esta chica tiene estos atributos y no sé si será feliz o infeliz, yo te digo que es feliz, pero en este caso para la empresa es valiosa y si es valiosa para las empresas, es valiosa para ella. Entonces ella va a tener más oportunidades y al tener más oportunidades porque tiene esa serie de características va a tener más libertad de elegir y cuando no tienes más libertad de elegir entonces es más probable que seas más feliz. Entonces la cuestión es tenéis que ver es esto, es lo que os decía y esto tiene que ver con el posicionamiento, tiene que ver con los objetivos que os decía antes. La cuestión es tenéis que empezar a pensar en rellenar esta frase. Dentro de X años seré reconocido como un o una profesional. ¿Seríais capaces de completarme esta frase? Y lo de la X no es que ahora me voy a poner en latín, no es un 10, es una variable a despejar. ¿Quién me diría cómo se quiere posicionar dentro de X años? Lo de la X también me interesa el número que me vais a decir. ¿No lo sabéis? ¿No lo queréis decir? Si no lo queréis decir me preocupa menos. Si no lo sabéis estáis muy jodidos. Hombre, sí, porque ya sabéis esto de los objetivos Marte y Smart y lo que sea. Cuando tú te fijas un plazo es decir, si tú me dices dentro de 10 años es muy probable que no lo consigas nunca porque es tanto tiempo pero si tú dices dentro de 3 años aunque no lo consigas dentro de 3 años pero si tú te fijas un plazo fijo de 3, 2 o 1 año es probable que te empieces a acercar. ¿Vale? El objetivo de la X no es que lo cumplan, no lo vamos a firmar con sangre. Se trata más bien de un pacto contigo mismo. ¿Lo de X? No, hombre, no. Vamos a ver. No, no, no te creas. Es decir, la cuestión es ¿tú cómo te llamas? Si José se quiere posicionar como un referente en el mundo del coaching para abogados un año puede ser una cifra razonable. Incluso puede ser menos. Quizás tengas razón. A lo mejor hablar de años pero creo que es más conservador hablar de 1 o 2 años que hablar de meses o hablar de décadas. ¿Vale? Bueno, si no me lo queréis decir no me lo digáis pero por favor tener esto claro porque es que si no todo lo demás se cae. ¿Vale? Más cuestiones. Fernando Fernández Gómez. Esto es un poco lo que decíamos lo de los atributos. Los que tenéis menos de 30 años ¿por qué recordáis a Fernando Fernández Gómez? Por la frase de Ana Gómez. Exacto. Es muy triste pero Fernando Fernández es un gran actor ganador de muchos Oscars posiblemente uno de los mejores actores de España. Y sin embargo le nos acordamos por la mierda. Es lo de esta chica. Esta chica podía ser como Fernando Fernández Gómez uraño yo que sé gruñón pero también esta chica era muy amiga de sus amigos era una persona que aunque sea distante pero era una persona era simpática o sea era digamos agradable estar con ella y es agradable estar con ella es decir afortunadamente no tenemos dos o tres atributos tenemos una nube de etiquetas muchísimo más amplia la cuestión es que tenemos que elegir con qué etiquetas nos queremos posicionar. Yo tengo una columnita en expansión cada cierto tiempo y el redactor jefe de expansión me llama muchas veces pero por qué pensáis que me llama no habéis leído mi columna pero si buscáis veréis que mis columnas son todas muy cañeras tan cañeras que un día van a ir los community managers y me van a partir las piernas pero por qué me pide Tino que escriba columnas cañeras porque ya me estáis conociendo ¿vale? entonces cuando tú te has posicionado de una determinada manera yo soy el tío más feliz del mundo cuando te has posicionado de una determinada manera al final te van a etiquetar como eso si tratas de contentar a todo el mundo o tratas de suavizar las aristas es cuando estás jodido no estoy diciendo que haya que ir molestando a todo el mundo se trata de que tú seas como tienes que ser al que le guste que le guste al que no que no le guste eso también es muy bueno porque a la hora de que tu mercado te compre cuando te están viendo de una determinada manera ya directamente la gente se está autodescartando oye este tío es un imbécil directamente esa gente ni te interesa ni le interesas pero si tratas de contentar a todo el mundo entonces digamos que no vas a contentar a nadie esto no sé si debería grabarlo Campello esto es un ejemplo de lo que ocurre con el branding y la cuestión es que hagas lo que hagas te van a juzgar por lo tanto tienes que gestionarlo en Paula eres lo peor no me esperaba eso de ti puta esto es la síntesis del branding ¿qué es lo que le ha ocurrido a esta chica? ¿por qué la marca personal de Paula se ha ido al garete? la ha decepcionado es decir has fallado la confianza la credibilidad ya la está etiquetando ya le ha puesto el atributo y ya tiene el logo ¿vale? esto se ven todas partes bueno no esto me refiero que en realidad como te van a etiquetar sí o sí haz lo que tengas que hacer ¿vale? entonces quiero que penséis en esto es ¿qué etiqueta queréis que utilicen para que os elijan? el más rápido la que hace las mejores presentaciones la que emociona más al equipo a lo mejor pueden ser dos o tres atributos pero dentro de que tengáis un producto no es lo mismo ser un moriño que ser ¿cómo se llama el del Barça? el que se fue el o el Ped Guardiola ahora veremos algunos ejemplos dentro de la misma profesión el estilo que tú tengas de hacer las cosas va a hacer que seas diferente incluso dentro de una empresa hay unos que pueden ser súper amables y otros que pueden ser súper bordes y los dos pueden ser igual de buenos profesionales eso ocurre con los médicos y ocurre con todo el mundo House hablando de médicos ¿pensáis que House puede tener algún problema a la hora de encontrar curro? es un borde es un drogata es un mal amigo y es un sinvergüenza ¿y por qué no va a tener problema a la hora de encontrar curro? porque es el mejor en lo suyo a lo mejor puede ser Emilio Aragón es médico de familia súper amable pero es un médico de familia ¿vale? no era House entonces la cuestión es esto empezar a pensar cómo queréis que os definen ¿vale? no se trata de falsearlo lo que sois se trata de descubrir lo que sois y comunicarlo porque no podéis estar interpretando un papel porque antes o después se os cae ¿lo que sois y lo que pretende ser también? digamos que dentro de tu cartera de atributos como tienes unos cuantos elige los que tú creas que más te gustan es decir por ejemplo vamos a suponer que el diseño de Ikea también puede ser un atributo importante pero están priorizando el precio frente al diseño a lo mejor luego le dan la vuelta pero la cuestión es que tú por ejemplo eres una persona estricta seria organizada y muy fiable pues de esos 4 o 5 atributos elige cuál es el que quieras que esté por delante y ese es el que te va a posicionar ¿vale? más cuestiones diferenciación esto es esto suelo utilizarlo esto es una transparencia típica que utilizo ¿habéis visto estas pegatinas de cerrajeros? estos sois vosotros y si yo me siento igual la cuestión es si yo fuese uno de estos ¿cómo destacaría? haciendo una pegatina más gorda no, vale, sí ¿cómo diseñaríais una estrategia de branding de posicionamiento para convertir a un cerrajero de estos en un cerrajero de referencia el Ana Obregón en los durex de la cerrajería? os voy a dar unas pistas ¿en qué negocio están los cerrajeros? solucionar problemas cerraduras pero ¿cuál es ese negocio? seguridad está en el negocio de la seguridad ¿qué noticias hay en verano en la antena 3 y en Tele 5? la ola de calor las medusas la ola de incendios el síndrome por vacacional y la ola de robos si un cerrajero hace 3, 4, 5 vídeos explicando cómo proteger tu casa en verano tiene noticia en la antena 3 seguro si estamos hablando que el negocio del cerrajero es la seguridad podemos estar hablando que no solamente abrir cerraduras es cerraduras electrónicas es seguridad en edificios inteligentes es protección en urbanizaciones de alto estánding y en el caso tuyo de los prescriptores es muy importante el caso del cerrajero si tú necesitas un cerrajero ¿a quién le vas a preguntar? ¿al conserje? ¿o a qué tipo de tienda de barrio o de local de barrio? la ferretería hazte amiguete del tío de la ferretería y regálale un jamón a él y al conserje de tu zona ¿veis lo que no es nada complicado diseñar una estrategia de branding personal incluso para las profesiones más básicas? hay un tuitero en Twitter es asturiano se llama Taxi Oviedo buscar Taxi Oviedo en Twitter y es un tío que tiene un taxi y se ha ganado a todos los tuiteros que van a Asturias yo no lo conozco nos tuiteamos y tal pero ha aparecido en expansión debe ser un taxi como estos de los taxistas de Almodóvar de las primeras películas debe tener hasta wifi en el taxi pero al tío se lo ha currado muy bien por lo tanto no es una cuestión de altos directivos cualquiera de vosotros si lo puede hacer un taxi ¿conocéis a Bere Casillas? Bere Casillas Sastre de Albolote Granada hombre no sé si es Emidio no es yo que sé decirme alguna marca de trajes de hombre Emidio Tucci bueno ha conseguido pues eso es no es Versace pero ha conseguido posicionarse muy bien utilizando sus digamos recursos escasos si ellos lo pueden hacer no lo podéis hacer vosotros ¿vale? más cuestiones hablando de la diferenciación a ver quiero montar un circo quiero montar una cafetería o quiero montar una tienda de ropa y quiero que invirtáis os voy a pedir mucha pasta ¿apostaríais por alguno de esos negocios? ¿por qué? ¿sí o no? vamos a suponer que no ¿por qué no? es lo de siempre ¿no? es decir esto es lo de siempre esto es lo de siempre y esto es lo de siempre no la cuestión es que no hace falta inventar la pólvora esto es un circo sin animales esto es una cafetería con sillones guarros y esto es una tienda de ropa con logística cojonuda y aquí hay mucha gente de Zara aunque hay alguien que trabaja en Zara por lo tanto no hace falta ¿qué es esto de la marca personal? pues es un poquito de coaching un poquito de marketing un poquito de sentido común y poco más es decir la cuestión es que para diferenciarse no hace falta joder se me ha ocurrido una idea además no se lo voy a decir a nadie que es otra de las cosas que suele ocurrir voy a guardarme esto para que no se enteren coña si está todo inventado joder entonces no os guardéis las cosas para vosotros cantárselo a todo Dios porque cuando tú le hablas de tus ideas a todo el mundo por resultar que te conviertes en el puñetero gurú diferenciación hubo una época que salieron manuales para ligar ¿vale? y joder yo lo estuve viendo esta foto la hice en el corte inglés pensaba que era el mismo libro el típico tío el James Bond el no sé cuántos el método el secreto no sé cuántos y joder ¿y con cuál de estos me quedo? hasta que descubrí este bueno creo que los tengo todos pero este te está vendiendo el puñetero beneficio no te está vendiendo el método es una forma es una forma de diferenciarse ¿vale? este vídeo no va a servir para nada entonces diferenciación no es esto no es hacer el Dalí no es no sé si conocéis a Tom Wolfe que es el autor de la guerra de las vanidades ¿qué es lo que hace que Tom Wolfe sea un gran escritor o Dalí sea un gran pintor? ¿que son extravagantes? que tienen un producto cojonudo y luego si quieres vas y haces extravagancias lo que no puedes hacer es ser extravagante y ser un inútil porque entonces es un payaso entonces en primer lugar tienes que ser un buen profesional y luego tocas el envase y si no lo tocas no pasa nada de hecho una de mis grandes luchas y lo he comentado a veces con María es que no te valoren por el aspecto que te valoren por lo que tú eres capaz de ofrecer ¿especialización? tenemos muchos debates con eso ¿qué pensáis que es mejor ser especialista o ser generalista para posicionarse? a ver vosotros ¿tenéis clara cuál es vuestra especialidad? a ver decirme ¿tú qué eres? ¿parto de carne? vale pero eso es ultra especializado ¿tú qué estarías diciendo? ingeniería de infraestructuras ¿sigue pareciendo o genérico? infraestructuras agrícolas vale perfecto eso ya es es decir ¿por qué es importante esto? pues porque si yo voy a buscar un ingeniero en infraestructuras agrícolas pondré ingeniería en infraestructuras agrícolas esas tres palabras en Google y si tú te lo estás currando aparecerás tú si pongo pastel de carne aparecerás tú si te lo estás currando ¿y qué es el fundador de su empresa en el caso de Santiago que no conocemos desde el principio ¿quiere que ponen en el cita C que es ingeniero o que es el director de la empresa? a ver yo no le voy a contratar porque sea el director de su empresa le voy a contratar porque él me ofrece un valor como ingeniero una cosa es un cargo y otra cosa es lo que yo puedo lo que él puede hacer por mí puede poner las dos cosas hombre aquí hay que tener un poco de sentido común y ver qué utiliza a lo mejor esta debería tener dos tarjetas si va a hablar con el ministro o si va a hablar con un potencial cliente pero realmente la especialización es un poco pues eso estos periodistas te puedes especializar pues porque es especialista en el Vaticano o ahora que está muy de moda Ana Pastor porque tienes realmente eres una periodista generalista o quizás un poco del mundo de la política pero sobre todo porque eres muy incisiva de alguna manera tienes que aunque todos estos sean periodistas no sé si todos son periodistas pero aunque todos estos sean periodistas todos ellos son diferentes entonces tienes que encontrar cuál es el rasgo diferenciador o porque te dedicas a la política del congreso o porque eres súper incisiva con los entrevistados el tema de la especialización también no es que si soy muy bueno en algo no sirvo para nada eso es mentira sabéis quién es Natalie Portman y sabéis que aparte de actriz sabéis qué es pues es doctora en neurociencias los de mi generación sabéis qué es qué es Brian May quién es Brian May guitarrista de Queen sabéis qué es más aparte de guitarrista de Queen doctora en astrofísica vale entonces no me vale no es que si soy ultra especialista en algo a todos nos gustan muchas cosas de hecho suele ser el problema es que me gustan tantas cosas que no sé de qué hablar en el blog pues tendrás que elegir una o dos porque si no si te van a vas a posicionarte como que sabes de todo no te van a creer es un poco lo de las tiendas estas de yogures si no le pones un topping a tu profesión vas a ser un yogur blanco y si eres un yogur blanco van a pagar dos euros por el yogur pero si pones tres toppings o le pones dos toppings infraestructuras agrícolas tu valor se dispara vale entonces no eres un ingeniero no eres un ingeniero de yogur blanco eres un ingeniero con galletas de chocolate y con M&M's vale el que te posiciones como especialista en algo no significa que en un momento dado no puedas recular y decir oye pues yo soy ingeniero y punto entonces puedes trabajar en lo que sea porque tienes que comer y tienes que pagar colegio a los hijos pero te van a valorar mucho más si te posicionas como especialista en tu tema y esto tiene que ver con lo que vamos ahora a ver en la última parte os pongo aquí algunos ejemplos no es lo mismo ser un fontanero que un fontanero de viviendas unifamiliares viviendo en urbanizaciones de lujo profesiones tan básicas como esta te puedes especializar y tu valor se va a disparar y esto nos lleva a la siguiente hay dos fases la emoción que lo habéis dicho ¿quién hablaba antes de emoción? hay una parte a la hora de ganarte a tu cliente está el corazón y está la cabeza por un lado está la parte emocional no sé qué va antes pero al final la parte emocional es la que te hace elegir ¿qué es lo que te hace? ¿qué es lo que hace que te consideren una persona atractiva o que haya química o querida? y bueno esto es como muy filosófico de eso nada cuando yo estaba en compras y tenía 16 proveedores que me vendían el producto exactamente idéntico con el cual me quedaba con el que me caía mejor con el que había estudiado maristas con el que era de Alicante hombre yo aquí el tema de lo políticamente correcto y tal pero aquí mariconada ajustas ¿no? es un mamá guapa puede ser no, tampoco te creas porque eso no la cuestión es que generar sintonía tiene que ver con algo que decíais al principio y que hemos hablado ¿qué es lo que hace que tú te sientas alineado con alguien? ¿y por qué te sientes cómodo? por tus valores es decir si tú eres uno de los míos es más probable que yo te compre eso tiene que ver con esto ¿por qué nos gustan los monólogos del club de la comedia? porque son historias cotidianas pero ya vas al extremo de verdad a mí también me pasa y nos hace mucha gracia entonces la cuestión es recursos humanos al final ¿por qué no puedes ir de motero cuando vas a hacer una entrevista para un puesto? por muy buen profesional que seas porque te van a valorar oye, joder, este tío no es como el resto de la gente entonces ya le vas a descalificar a lo mejor no pero la cuestión es que al final tenemos tendencia a elegir a aquellos que son como nosotros sí, pero nos está costando mucho al resto a que te empiezan a valorar por otras cosas a ver, si entrar en cuestiones políticas de nuevo un poco periodistas vamos a ver la cuestión es que Buruaga es un coñazo y o eres de Gabilondo o eres de Federico y este tampoco está mal el Herrera pero la cuestión es que cuando alguno de ellos está digamos está en línea con tus valores eres uno de ellos o eres de los otros y es posible que odies al otro ¿vale? y posiblemente Federico y Gabilondo pues tendrán muchos enemigos pero tienen también una audiencia que es muy suya y muy fiel entonces se trata un poco de eso joder pues si tú te comportas de una determinada manera siempre van a ir contigo y esto ocurre en la empresa y ocurre en todas partes y la confianza que es lo que habéis lo que habéis dicho antes y para mí es como el núcleo de la marca ¿qué es lo que hace que seamos fiables? ¿por qué nos fiamos de algo? de nuevo si queréis siempre es más fácil pensar desde el mundo del vista de la empresa que de las personas ¿qué es lo que hace que nos fiemos de un producto nuevo? la confianza no te jode pero ¿cómo se genera esa confianza? ¿y cómo lo sabes? por ahí voy es decir tú tienes que probarlo eso es ¿cómo hacen las empresas que pruebes un producto? no la garantía no hace que lo pruebes es otra forma de generar confianza te dan una muestra te dan un trocito de queso en el Carrefour te dan una prueba de 30 días en un programa de software te dan media hora de sesión gratuita como coach te regalan un poquito de perfume o te dan un zumo pequeño de un producto nuevo que acaban de sacar perfecto ¿dónde puedo ver una muestra de vuestro trabajo? en la red ¿está vuestro trabajo en la red? ¿seguro? a ver ¿cuántos os habéis descargado ¿cuántos os habéis descargado documentos de internet en la última semana? levantad la mano documentos de internet ¿cuántos habéis subido documentos vuestros a internet en los últimos 6 meses? ¡qué buenos sois! vale esos documentos son una forma de demostrar vuestro trabajo lo que yo estoy haciendo es dar una muestra de mi trabajo escribir un blog es dar una muestra de mi trabajo ¿vale? por lo tanto tenéis que hacer todo lo posible para que yo vea una muestra de vuestro trabajo si lo que lo que hacéis es tratar con temas fiscales pues a lo mejor lo que tenéis que utilizar es instrumentos donde el texto sea interesante o dar la cara a vosotros y contarlo si lo que hacemos es trabajar con tema de imagen o de diseño a lo mejor lo que tenemos que utilizar es la fotografía o los vídeos y es donde vamos a ir en... una cosa es que hables de cosas de tu empresa y otra cosa es que hables de tu profesión es decir si tú terminas de tu trabajo a las 5 y te vas a casa y empiezas a escribir sobre... tú estás en temas de tecnología informática y cosas de estas ¿no? vale entonces tú empiezas a hablar sobre las... cómo funciona por qué consideras que el iPhone 6 va a funcionar mejor por qué determina la herramienta tal y estás analizando lo que está ocurriendo en Estados Unidos en Silicon Valley o lo que sea si a ti tu empresa te dice que no puedes hacer eso empieza a pensar en largarte porque lo mismo que tu empresa no te va a decir a partir de las 6 si puedes jugar al golf o si puedes tumbarte a ver el Breaking Bad tampoco deberían decirte lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer en tu tiempo libre siempre que no estás dando información confidencial de tu empresa de tus clientes o de lo que sea que la realidad es otra lo sé pero si tu empresa te va a poner trabas ayer hablábamos de Mercadona no es que Mercadona impide que sus proveedores no sé qué sí pero es que Mercadona firma un pacto de 5 años con sus proveedores tu empresa firma un pacto de que hasta dentro de 5 años si tú tienes un problema te va a despedir pues entonces que no te impida que no comuniques ¿vale? y ya sé que no es así pero la cuestión es que si te están impidiendo que tú seas de posiciones como un profesional valioso empieza a trabajarte en largarte de tu empresa porque antes o después te vas a ver en la puta calle y vas a tener que empezar de cero ¿vale? evidentemente no hay términos medios es decir ya veis que soy muy radical pero a lo mejor en lugar de tener un blog o de tener mucha visibilidad en la red a lo mejor luego puedes ir conociendo gente haciendo networking en fin las cosas que vamos a ver ahora hay términos medios pero si una empresa una empresa no tiene no es dueña de tu imagen la esclavitud se ha terminado ¿vale? espero entonces es eso la cuestión es ah bueno la otra forma digamos de que se fíen de ti aparte de una muestra de tu trabajo ¿cuál es? ¿por qué nos fiamos de algo que no conocemos si no lo hemos probado? ¿por qué alguien habla de ti? la cuestión es que ¿cómo van a hablar de ti si no sabes ni a qué te dedicas ni cuál es tu misión ni estás transmitiendo lo que tú eres capaz de hacer? en el fondo un retuit un hiperenlace el a que alguien te recomiende el cerrajero eso es un que alguien te recomiende pero para que alguien te recomiende lo tienen que conocer por lo tanto para generar credibilidad tenéis que dar constantemente muestras de vuestro trabajo y por eso el blog funciona ¿y cómo hace que la gente va a ir al blog? ahora vamos a eso me alegra que me haga esa pregunta bueno el tema de lo del Víctor Pich que comentabais antes no lo vamos a trabajar porque lo tenéis en el documento pero simplemente es un poco una versión un poco más ampliada de lo que hemos dicho antes es oye ¿tú a qué te dedicas? soy ingeniero de infraestructuras agrícolas me dedico a reformar yo que sé no sé lo que haces estructuras agrarias para agricultores que están tratando de innovar y lo que me diferencia es que tengo un conocimiento del sector de invernaderos que me hace especialista en este tema en 10 segundos te lo he explicado y me lo he inventado evidentemente tú lo harías muchísimo mejor os lo pongo un poquito más detallado se trataría de responder un poco a estas preguntas no lo vamos a ver pero creo que está en el documento que os he pasado os lo pongo de otra manera es decir hay muchas formas de explicarlo en este momento hay un montón de gente que hay un montón de agricultores que están perdiendo rentabilidad por lo que sea lo que significa que están teniendo pérdidas por el tema de la sequía lo que sea lo que yo hago es esto y el beneficio que vas a tener es este no es tan sencillo como esto si me estáis contando el puñetero currículum a mí eso me importa un pito lo que quiero es decir que me digáis qué es lo que yo puedo ganar con vosotros y esto nos lleva a la última parte y quiero que entendáis que todo este rollo que os he contado hasta ahora al final esta parte es la más sencilla es la más chula de todas pero es la más sencilla de todas y todo esto lo tenéis claro ¿vale? es decir hacer una cuenta de Facebook se tarda 10 segundos crear un blog se tarda 30 segundos el levantar el teléfono para que un medio de comunicación hable de ti no tiene precio como dice Lorela ¿vale? entonces lo bueno que tenemos es que en este momento ya no es como hace 20 años en este momento el que no se sube a una silla a una plataforma y empieza a cascar lo que es capaz de hacer no a decir lo bueno que es sino a cascar lo que es capaz de hacer y a contarlo de todas las formas posibles lo que dices tú a lo mejor en tu caso o en el caso de muchos no lo necesitáis pero es un poco ficticio porque incluso a lo mejor estando donde estás si consideras que te has quedado estancado o quieres estar sí que es necesario que la gente te considere como un profesional valioso incluso hasta dentro de un organismo oficial oye joder es que todo el mundo está hablando de José Luis o José Antonio es que todo el mundo está hablando de José Antonio y fíjate que está haciendo un buen trabajo pero todo el mundo lo considera como un referente en esto a lo mejor te van a valorar dentro de tu compañía porque te están valorando fuera de tu compañía no es que no lo necesites a lo mejor si lo necesitas eso es eso es eso es eso es a lo mejor a lo mejor de fuera vendrán que bueno te harán a lo mejor son los de fuera los que tienen que decir joder que bueno José Antonio y resulta que lo tenemos aquí nos estamos perdiendo tenemos una pepita ¿te he convencido? vale entonces básicamente es esto en lugar de utilizar el embudo el puñetero infojobs no sé qué le damos la vuelta al embudo y lo convertimos en un altavoz y básicamente como tres niveles de visibilidad me pongo yo en todas para que veáis que esto funciona la cuestión es que hay el entorno más cercano que es lo que llamamos networking el medio alcance que llamo yo que es lo que estoy haciendo con vosotros es como networking pero hablar a un grupo de gente y está el largo alcance que es el tema de visibilidad en internet y otras cosas que os voy a contar ahora bien vamos bien el tiempo a ver networking que parece que es una cosa como súper sofisticada ¿qué situaciones en las que tú puedas contactar con alguien cara a cara se os ocurren en cualquier momento de la vida cotidiana el break que habéis hecho cuando terminemos esta sesión ¿hay algún argentino en la sala? no yo me acuerdo cuando iba a Argentina y cuando venían los argentinos de Argentina a España a mí me daba muchísima vergüenza porque estos le entraban a todo lo que se movía y son muy buenos me daba mucho corte pero hay gente que es muy buena estableciendo relaciones con todo el mundo a lo mejor tú le tienes buenas relaciones con la cajera del día de abajo de tu casa ¿esto para qué me va a valer? pues es que por delante de la caja de la cajera de debajo de tu casa pasan centenares o miles de personas a lo mejor el que te hagas amiguete del tío del DHL que trabaja con tu empresa esa persona está trabajando con muchas empresas a lo mejor puede ser tu prescriptor entonces el networking no es solamente juntarse con los directores generales el networking es plantar tu semillita en la mente del mayor número de gente posible para que hablen de ti oye y tú no conocerás a alguien que sea no sé qué pues a lo mejor esa cajera o a lo mejor ese mensajero va a hablar de ti a otra gente ¿vale? los yankees sobre esto del networking esto es una foto que dice en la puerta del sol esto debe ser una pelea soltero o algo así pues una putada pero esto no es networking ¿qué dirías que es networking? ¿en qué consiste el networking? a ver acordaros de la química ¿por qué el cloruro sódico está unido? porque están intercambiando electrones ¿por qué una red se mantiene unida? porque están intercambiando algo valioso por lo tanto si tú tienes algo que ofrecer y tú crees que hay alguien que puede ofrecer algo a ti las redes se mantienen unidas porque constantemente tienes que pensar qué puedes ofrecer a alguien un contacto una información lo que sea y la cuestión es que tenemos que ya digo yo no soy el tío más sociable del mundo pero la cuestión es que tenemos que tratar de conseguir el mayor número de contactos posibles con los que podamos establecer relaciones ya digo los yankees tienen mucha metodología sobre esto y nos daría como para en más esto ya te lo digo si queréis que hagamos otro curso de networking aquí estoy yo pero sobre eso hay mucho trabajo es decir los yankees dicen no tú lo que tienes que hacer es ir en business porque vas a tener a una persona cinco horas sentada a tu lado la que vas a estar la que le puedes estar soltando tu chapa durante cinco horas es un poco putado para que tengas al lado pero en el fondo es no y además en business es donde va la gente que corta el bacalao pero las oportunidades de hacer networking son montones además en Alicante y el che y tal hay montones que si EOI fundese en la cámara de comercio todos los días hay un montón de eventos en Alicante poner los ojos poner las orejas echar un vistazo a la información como decía José Antonio estaba comentando antes él se enteró de esto ayer porque lo vieron en información no hace falta ni comprar información si ojeáis las páginas en internet y tal vais a ver que todos los días se organizan eventos donde puede haber gente que pueden ser potenciales clientes no digo que vayáis todos los días pero a lo mejor una o dos veces al mes ir a los sitios donde está la gente que pueden ser potenciales clientes y les contáis vuestro producto vuestra oferta y lo cachondos que sois ¿vale? hay muchas técnicas es decir la cuestión es por ejemplo ¿en qué momento de un evento de networking tenéis que ir? ¿al principio cuando ya ha empezado o al final? al principio porque es donde vas viendo hay poca gente puedes establecer contacto con más facilidad estás viendo se supone que vas a un evento de estos con la intención de conocer a determinadas personas pues ya vas viendo quién va entrando y tal otra cuestión ¿a quién le entráis? ¿a una persona que está sola y personas que están hablando de dos en dos o grupos de tres o más personas? ¿a quién le entráis? porque si os quedáis en una esquina mejor os quedáis en vuestra casa ¿a quién le entráis? hombre si estás solo a lo mejor es por algo entonces ya pero es cierto el que está solo de momento ya te está solucionando a ti el problema tú solo estás solucionando a él o a los grupos a los grupos de tres o más oye ¿qué tal? ¿qué os ha parecido en la conferencia? ¿qué estáis haciendo? ¿os importa que me una y tal? soy no sé cuánto si me dedico a aumentar tu bienestar y tu confort entonces digamos otra cuestión y ya no os cuento más pero por ejemplo ¿en qué sitio de una sala tenéis que colocaros? ¿deante de qué? ¿dónde está la comida? ¿dónde está la puerta? que es donde se junta la gente ¿vale? hay muchas hay muchos trucos y si no encontráis sitio pues organizáis cosas en vuestra casa ¿vale? hay un yankee que dice no yo cada vez que hay un libro que se llama Nunca comas solo de un tío que se llama Keith Ferrazzi ¿no? y dice no yo cuando cambio y me voy a un estado nuevo yo lo que organizo es una barbacoa en mi rancho y tal o sea esto hijo de puta me pongo yo a organizar barbacoas en mi piso y mi mujer que me pone las maletas al siguiente fin de semana vamos las reuniones por ejemplo las reuniones dentro de una empresa son situaciones muy típicas en las que puedes dejar tu huella o sea puedes ver gente puedes sentirte importante señalar con un puntero comer donuts ¿vale? pero aparte todos habéis tenido reuniones las reuniones es donde ves quien corta el bacalao quien es el más tonto quien es la que nunca dice nada y al final lo dice y joder como mola esta tía porque siempre lo clava es decir lo que quiero que veáis es que todas las oportunidades son buenas para ir dejando vuestra huella tanto si estáis en una empresa como si no las entrevistas de trabajo volvemos un poco al principio si somos profesionales que vendemos servicios que es una entrevista de trabajo es una reunión de ventas y no un interrogatorio policial todo lo que digas podrá ser utilizado en contra tuya tiene derecho un abogado y si no se le asignará uno de oficio y tal que solo es falta decir eso ¿y usted qué le gusta? a mí me gusta es ir a correr por ahí por la carrasqueta y tal voy yo solo me gusta el running y tal uff solitario psicópata no trabaja en equipo esas cosas que se hacen entonces la cuestión es que en lugar de que seas tú la que haga las preguntas eres tú la que tienes que hacer las preguntas que es como realmente se venden las cosas oye ¿qué necesitas? ¿qué es lo que esperas de una persona como yo? y tal y a partir de ahí vas sacando de tu mochila aquello que tú le puedes ofrecer porque si empiezas a oye háblame usted de su vida no me jodas dime usted qué necesita yo ya le diré lo que tengo no yo empecé yo estudié en los maristas yo soy de jesuitas mal rollo el tema de la etiqueta también es importante esto es un tema que no se trabaja mucho pero hay cada directivo gañán en este país sobre todo empresarios que es un tema interesante no lo vamos no voy a meter mucho en esto porque quiero ir directamente en el tema de internet o sea también el cómo utilizáis el teléfono si resulta que sois unos consultores súper sofisticados es un coach del mundo del derecho de mucho prestigio y te van por el medio pues a lo mejor digamos que te estás cargando tu reputación medio alcance que es un poco lo que estoy haciendo yo con vosotros sí que os recomiendo que os ofrezcáis para hablar de lo vuestro sea lo vuestro lo que sea en todas las ocasiones posibles llamar al ayuntamiento a la parroquia a la cámara de comercio lo que sea y decir que si oye que os estáis dispuestos a hablar de lo vuestro de forma gratuita si os abren las puertas la clave la palabra mágica es gratuita ¿vale? entonces en el momento en que te dicen que tú puedes hablar de lo tuyo sobre todo si es de forma gratuita lo bueno es que puedes decir lo que te dé la gana entonces te puedes equivocar vas cogiendo tablas y tal pero la cuestión es que de esa manera vas transmitiendo vas comunicando lo que tú puedes hacer a un montón de gente es como networking pero a lo bestia es lo que estoy haciendo yo con vosotros ¿cómo? también claro si se supone que estás hay una cosa que hacen muy mal las empresas y es que cuando hacen una presentación suelen hablar de su empresa en lugar de ofrecerte algo valioso y dices tío para contarme este rollo ya veo tu página web ¿vale? entonces la cuestión es que si tú vas a contar algo cuenta algo que la gente se pueda llevar y si por ejemplo yo estáis viendo que yo apenas utilizo texto si queréis dar información o datos lo que sea dad un documento que la gente se pueda llevar ¿vale? pero los protagonistas de una presentación sois vosotros y sois vosotras ¿vale? entonces cuando tú estás hablando de un grupo de gente eres el puñetero gurú esto es una charla que di en Telefónica hace no en Telefónica no en Círculo de Bellas Artes había un montón de gente y ahí estaba el puñetero y tal había gente muy importante y estaba este pringado ¿no? la gente no me estaba mirando ¿por qué? porque estaban tuiteando las tonterías que estaba diciendo ¿qué ocurre? cuando yo terminé de hablar de ahí tenía un montón de followers que no sabía dónde habían salido y yo no había hecho nada lo había hecho toda esta gente que hay ahí y además cuando vas a una de estas cosas pues en este caso me entrevistaron en la CNN y no sé cuántos pues por ejemplo yo vengo hoy a EOI y aparecen la información y no sé qué sin hacer nada es decir todo esto tiene una especie de efectos colaterales que al final van sumando el mundo online se junta con el mundo online por eso os he puesto lo de Twitter al principio tratar de hacer que la bola sea lo más gorda posible esto estuve en Huesca el año pasado esto era en el Congreso de Periodismo Digital de Periodismo Digital pero si yo no sé juntar letras yo lo primero que les ponía es digo ¿pero qué coño estoy haciendo aquí? si sois vosotros los que domináis estas cosas pues al final te llevas a estas incongruencias ¿conociste? si no lo conocéis entrad en TED porque ahí es donde podéis aprender TED.com donde podéis aprender cómo se hacen muchas presentaciones de este estilo más cuestiones si ya vamos a la parte de internet a ver vale 2.0 Holandia a ver os voy a hablar de las herramientas evidentemente no voy a meter en tecnicismos ni en otras cuestiones porque hay gente que sabe más de esto yo os voy a hablar de mi experiencia y lo que yo recomiendo como dice José Antonio no tenemos tiempo por lo tanto tendremos que priorizar si yo tuviese que elegir tres herramientas de visibilidad me quedaría tres o cuatro horitas al mes de networking tratar de hacer todas las charlas a las que me inviten que puede ser si no os vais a dedicar a eso una, dos o tres al mes como mucho y tres o cuatro horitas a la semana de mundo de internet nada más no es mucho tiempo pero que genera un efecto brutal entonces la cuestión es eso es conseguir que la aguja que sois vosotros y que está en el pajar destaque sobre las demás porque sea tan gorda que al final os encuentren sí o sí ¿qué ocurre? pues que cuando habéis definido cuál es vuestra profesión y cuáles son vuestros atributos y cómo os queréis posicionar eso es lo que la gente va a buscar en Google y cuando la gente busque eso en Google va a aparecer esto si habéis hecho bien pues lo lógico es que aparezca la Wikipedia y ahí está Guillem María y Guillem que es un colega y yo y esto estamos siempre intercambiando en los puestos porque somos amiguete ¿vale? y al revés si alguien pone tu nombre lo que tiene que aparecer es un montón de información tuya y esto mucho SEO mucho rollo pero al final esto se consigue a base de consistencia coherencia y de pesadez y de coñazo ¿vale? si llevan mucho tiempo voy a aparecer de todo joder vale simplemente mis recomendaciones creo que se me nota para mí la herramienta fundamental es el blog es una herramienta que es tu casa la controlas tú no es un pisopatera como es Facebook es decir es un sitio que mañana no va a llegar el señor Zacarber y te va a echar de su casa ni de oye has puesto una señora en pelotas y tal te voy a echar una temporada no tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana no te van a cobrar por estar ahí tú vas a pagar el hosting y ya está puedes subir texto puedes subir vídeo puedes comunicar puedes censurar puedes subir tus artículos es tu medio de comunicación propio es la mejor herramienta que existe ¿vale? blog web me da igual no voy a entrar a diferencias pero realmente es una web una web muy sencilla de hacer simplemente algunas recomendaciones hay que ser consistente hay que ser regular hay que si decides que no te peces una pasada escribir 16 cosas una semana y luego lo dejes mejor vete repartiendo escribir una o dos veces a la semana pero hazlo de forma consistente personal, profesional o privado el blog tiene que ser profesional dando vuestro toque personal sobre vuestra profesión lo privado se lo dejáis para otro privado me refiero a ideologías vuestra familia y cuestiones de estas salvo que utilicéis el tema familiar como un argomento el otro día estaba con mi hija viendo una película y no sé qué y visto como dominaba el iPad y eso me lleva a que las nuevas ¿vale? el blog además lo que hace es una especie de ese agujero negro que atrae que atrae gente y a partir de ahí luego ya se van repartiendo por todo el resto de tus sitios en internet cuando tú creas un blog y vas escribiendo cosas en el blog no tienes por qué estar escribiendo otras cosas en otros sitios tú escribes tu post y haces que automáticamente aparezca en Facebook y aparezca en LinkedIn por lo tanto con el contenido con crear contenido para un sitio ya estás creando para todos tus sitios ¿vale? Twitter si el blog es como un traje Twitter es como el cinturón o el pañuelo es un buen complemento yo tuiteo poco esto es del otro día me parece llevo 6.000 tweets y llevo unos 21.000 followers lleva 21.990 y tantos espero que después de esa sesión tenga 21.020 o algo así mira aquí está lo de esta mañana y la otra la cuestión es que Twitter es una forma muy buena de conectar con gente ¿vale? o de hablar de vuestros servicios si tú hablas de coaching para abogados creo que es una herramienta muy buena para que te encuentre pero creo que es simplemente un complemento del blog ¿vale? más cuestiones LinkedIn es el BOE de las redes sociales es lo más coñazo del mundo ¿vale? yo lo veo si lo que queréis es que la gente vea vuestro historial mejor lo ponéis en vuestro blog también aquí pero esto lo hacéis una vez y os lo olvidáis lo bueno de LinkedIn es esto es que es es el mejor agente secreto que podéis tener para que os proporcione información si estáis en un sector y conocéis una serie de gente constantemente vais a estar viendo fulanito ha cambiado de puesto y está ocupando no sé qué ¿qué os está diciendo eso? que ha quedado un puesto vacío todo es tú como quien no quiere la cosa bueno soy un profesional por ejemplo os gustaría ocupar un puesto buscáis profesionales que están ocupando ese puesto y veis que todos tienen una serie de cualificaciones joder pues todo el mundo está en esto pero resulta que le falta o resulta que a mí me falta esto pues ya está me está dando información en tiempo real hay un montón de empresas que publican ahí sus anuncios de empleo es una herramienta de información para vosotros cojonudo más que para que os encuentres para que vosotros obtengáis información de Facebook yo lo tengo porque hay que tenerlo y es verdad que la gente como conecto el blog con el Facebook últimamente muchas veces la gente me comenta más en Facebook que en el propio blog vale pues son tendencias y veremos lo que ocurre vale pero el blog yo lo tengo desde hace 10 años y ha muerto MySpace ha muerto Second Life ha muerto muchas herramientas y el blog sigue existiendo no sé si seguirá llamando blog o se llamará tu periódico digital me da igual pero el blog es tu medio de comunicación y esto morirá y Twitter morirá pero tu blog es tu medio de comunicación yo Google por ejemplo si tenéis algún tipo de timidez o de miedo o lo que sea yo os recomiendo mucho Google Plus porque no lo va a ver ni Dios vale no hay que tenerlo porque es de Google y entonces te posiciona y tal ya evidentemente por eso lo tengo vale pero como herramienta de comunicación es un desastre como decías tú y como consigues que la gente te vea en el blog vas a tardar algún tiempo en que la gente lea tu blog es decir no trates de crear el blog para tener muchas visitas al principio porque eso se tarda consideralo más como un escaparate como una especie de porfolio en tiempo real en el que tú estás mostrando lo que tú puedes hacer y a lo mejor te ven cinco personas pero esas cinco personas si te ven es porque te han encontrado y si te han encontrado es porque están buscando algo que tú tienes ¿y cómo es más interesante con mi nombre como persona o empresa? a ver estamos hablando de marca personal por lo tanto yo soy partidario de utilizar tu nombre pero si tú pones andresperezortega.com o brandingpersonal.com los dos dominios apuntan al mismo sitio si tú quieres por ejemplo si tú eras José si José se dedica al coaching y tiene coaching para abogados andecoconut.com y tiene José con sus apellidos y luego de que quiere dedicarse a otra cosa o quiere crear otro negocio lo puedes vincular y puede tener su parte de coaching y su parte de formación por ejemplo la cuestión es que tengas por lo menos el dominio con tu nombre y el dominio de tu negocio luego los unes o los separas lo que tú quieras vale más herramientas no tienes que utilizarlas todas pero por ejemplo pues eso mira en EO y en Madrid si os hacen fotos si hacéis cosas visuales si tú por ejemplo si haces obras de agricultura y las vas fotografiando y las vas documentando súbelas aquí incluso puedes explicar un proceso o cómo crear una red de canalización que no sé si te dedicas a eso y paso por paso pues lo vas documentando y hasta puedes crear un vídeo trocitos de vídeo y vas explicando cómo se puede hacer no es esa una herramienta cojonuda de credibilidad no estamos hablando de visibilidad estamos hablando de credibilidad vale entonces joder pues si os dedicáis a lo que os dedicáis oye ¿me sirve la fotografía? pues me sirve que no me sirve pues me olvida youtube yo tengo ahora utilizo menos el vídeo esto es el cuarto estar de mi casa y aquí está el armario mi mujer se cabrea porque dejo el armario abierto y se ven las toallas y tal pero pero ¿por qué es bueno el vídeo? para crear marca porque te ven es decir no eres una cosa extraña eso es eso es menú imbécil y tal sí a mí me lo dice me decía una señora en Galicia y dice joder yo es que me gustaba poner tus vídeos mientras yo estaba cocinando y te estaba escuchando evidentemente por verme el careto no y ojo pues mola es diferente además te están viendo la cara te estás equivocando además es mucho más cómodo tú te pones a hablar durante 15 minutos de diferentes temas y luego lo vas cortando en pedacitos y es mucho más corto que escribir un post luego eso tiene un problema y a mí la única una de las pocas de los pocos trolls que me han surgido es que me dice uno es que siempre vas con la misma ropa eres un guarro y tal no joder es que me pongo a hablar y lo voy cortando en trozos no me he traído esto pero en este momento hay trípodes para cualquier móvil este me compré el otro día este micrófono el otro día me compré este micrófono y quiero empezar a grabar podcast y hacer cursos en vídeo y tal pero realmente cualquier móvil hace unos vídeos de full HD cojonudos entonces si no hacéis vídeos es porque no sale los narices ¿que tenéis que hacer vídeos? pues yo creo que sí porque cualquiera de vosotros puede dar recomendaciones de dos o tres minutos cómo superar un proceso de selección cómo una empresa puede contratar un candidato ¿vale? esta es la competencia pero vamos Slicer es el YouTube de las presentaciones hay un chaval que se llama Javier Manzaneque que era un cámara de Telemadrid cuando hubo leer en Telemadrid igual que los seres de Canal Now pues se ha empezado a hacer cursos en vídeo para que la gente aprenda a grabar sus propios vídeos para darse a conocer hay plataformas como Udemy o como Cursera o como Fedora en los que puedes subir estos cursos de dos horas o de una hora mira cómo domina una herramienta interna 60 minutos 69 dólares el otro ya estuvo en casa y me dijo que había vendido uno de estos cursos a 190 dólares 190 euros y había vendido 30 cursos y dice joder me han solucionado el verano ¿vale? y esto es lo que yo quiero hacer ahora podéis si no os contrata nadie o no os llama a nadie para dar charlas coño la verdad es de vuestra casa yo he dado una charla en Granada bueno en mi casa y esto Granada el problema de eso es que tenéis que tener cuidado yo estaba con el pantalón del pijama que pensaban si iba a haber y en un momento me levanté joder como ya había perdido el más cuestiones dos cositas más y lo dejamos aparecer en prensa aparecer en prensa como pensáis que es complicado ¿eh? es muy caro si vas como empresa soy no soy de soy la empresa no sé cuánto así quieres que hablemos de ti pon publicidad si eres Andrés Pérez el pringao te van a hacer caso ah pues oye pues estoy empezando con esta marca personal y tal ah pues he visto un artículo tuyo que me ha encantado oye pues un día podríamos tomarnos un café fija pues estoy girando ¿por qué no te vienes en un estado de un café? la cuestión es que si tienes buena relación con los medios a mí me llaman casi todas las semanas es un poco coñazo me llaman casi todas las semanas y es genial de de prensa económica ¿por qué? pues cuando me piden oye Andrés ¿tú qué opinas sobre el otro? me han llamado sobre el pequeño Nicolás este prácticamente el artículo se lo doy escrito por lo tanto el periodista casi casi come de tu mano porque le das el artículo escrito es un poco rollo pero al final eres digamos que te están llamando a ti y digamos que digamos que no tienes que pagar nada y tienes una publicidad gratuita tampoco es que sirva para mucho ¿vale? sirve para esto es decir a mí me mola mucho con este aspecto de retro sexual aparecer en en Cosmopolitan ¿no? bueno yo no soy esa yo aparecía en la página siguiente ¿no? pero la cuestión es que al final empiezas a aparecer en muchos sitios y llegan a pensar que eres alguien ¿vale? luego es verdad que tienes a tu mujer que te dice sí pero baja la basura puto crack ¿vale? de los cojones vale vale cariño y tal o como no no sé es un chorro realidad total el otro día cuando me llamaron vinieron el otro día los de Antena 3 a casa ¿no sabes el rebote que se cogió mi mujer? o sea es que no me gusta que venga nadie a casa que no sé qué y tal cuando me llamaron los de La Sexta me dijeron que íbamos a grabarlo en un sitio público y tal pero empezó a caer una en Madrid y dijo oye pues vamos a tu casa digo ¿cómo se entiende mi mujer? entonces vinieron y ya digo no sé si saldrá este viernes o la semana que viene no sé qué de investigación no sé qué programa tiene y digo espérate porque es que mi mujer ya pero es que como vea mi madre como mi madre vea el sofá verás tú la que me va a contar y digo cariño no te preocupes que nos lo decimos a tu madre pero así son las cosas es un chorro de realidad total y pues es eso o sea al principio os contaba os ponía esa imagen ya voy terminando esa cosa tan patética de la camisa hawaiana es al lado con un libro de Tom Peters claro cuando yo veo mi libro mi segundo libro al lado de un libro de Tom Peters dice joder cómo mola es decir ten cuidado con lo que deseas porque al final podrías acabar consiguiendolo y hace en el año 2006 escribí un libro que era escribí un post que decía que algún día alguien tendría que escribir un libro de marca personal para Dummies lo escribí yo el año pasado y dijo pues ya qué más puedo necesitar ¿vale? entonces es este y ya digo no os cuento mucho más pues ya digo estamos terminando pero en realidad ¿por qué no os juntáis entre vosotros como decía Fernando y escribís un libro entre varios? la economía en la comunidad valenciana y cada uno sobre su área de tal esto es un hicimos hicimos una serie una conferencia un día una jornada sobre personal y oye pues venga vamos a escribir un libro entre varios un libro de empleo lo podéis hacer vosotros José Antonio es decir esto ni siquiera se ha publicado en papel pero ¿por qué no os juntáis varios profesionales de lo tuyo escribís cada uno un capítulo y lo publicáis? esto tiene montones de descargas pero olvídate lo institucional empieza a pensar en lo personal no no pero no lo pienses como una cosa del ministerio o de la comunidad ¿vale? escribir un libro no es complicado yo soy de ciencias y odio escribir no es que tiene que apasionarte lo que haces una mierda si tienes que hacerlo lo haces y punto ¿vale? más cuestiones esta es la parte de María simplemente la voy a citar María es la experta en imagen que está ahí al fondo simplemente es que la imagen pues bueno pues hay que tenerla en cuenta punto pero entiendo entiendo que después de la charla de hoy no me valoréis Dios mío por esta pinta sino por lo que se esté comentando ¿tú crees María que me van a valorar por esto? gracias a Dios yo me fío de las chicas me fío de las chicas ¿eh? no me sí seguro yo ya te digo la semana hace dos semanas estuve en la endocrina y tal que es como ir a un examen porque nunca adelgazo y me da mucho corte pero prometo adelgazar el tema del logo a ver una persona no tiene que tener un logo punto ya bastantes logos hay en el mundo como para encima estemos inventando nuestros propios logos pero si a pesar de todo eso os empeñáis en hacer un logo y tenéis un amiguete que os lo haga este me lo hizo marca personal pues código de barras y no sé qué pues juntar dos cosas y ya está vale te lo compro no sé podéis hacer esto como iluminación lucifer termino simplemente os voy a decir que os gastéis dinero en compraros un dominio y un hosting en internet y el otro gasto es que os hagáis tarjetas vale ¿cuántos tenéis tarjetas propias? no de empresa ¿tarjetas propias? joder sois los mismos que tenéis todo vale pues los que no lo tengáis haceros tarjetas de visita en el que pongáis nombre profesión y forma de contacto y teléfono forma de contacto digital y teléfono no pongáis una dirección física porque eso no le importa a nadie salvo que tengáis un ático en la última planta del riscal pues vale esto por ejemplo es un cirujano plástico una tienda de muebles esto es lo que yo ponía yo ahora no tengo tarjetas hace tiempo hay unos dicen los yankees que son muy chulos si estás bien posicionado oye yo no te doy mi tarjeta búscame en internet vale entonces si aparezco yo bien es que estoy haciendo bien las cosas pero básicamente es nombre profesión forma de contacto y alguna web en el otro lado hay una cosa por ejemplo que lo hacen los de Soy Mi Marca que está muy bien hay un sitio si tú te dedicas a diseñar tarjetas y tal pues perdón lo que voy a decir pero hay un sitio hay una web que se llama mo.com que es una web inglesa donde hacen las tarjetas muy buenas muy chulas y muy baratas y ahí podéis poner lo que queráis y una de las cosas que se suelen hacer y que funcionan es poner vuestro careto por ejemplo en la parte de atrás ¿por qué? pues cuando vas a un evento networking te pones a repartir tarjetas y cuando has terminado no sabes ni quién es quién entonces si pones tu cara por feo que seas pues al final si eres feo mejor pues digamos que el impacto de genera ser muchísimo mayor mo.com folletos que es lo que os decía antes joder pues en lugar de enviar un currículum ¿por qué no creáis documentos de dos, tres o cuatro páginas explicando cómo hacer determinadas cosas? la gente se los va a descargar aunque solo sea para guardárselo en el disco duro ¿vale? ya voy terminando el tema del currículum es esto ¿vale? no digo que no haya que utilizarlo pero la cuestión es que si te van a valorar por el currículum te van a considerar como un commodity yo el otro día Tino de nuevo el de expansión me dijo oye Andrés cuéntame algo sobre currículum y sobre redes sociales y dije que el currículum es una herramienta perfecta para los dinosaurios de recursos humanos no que los dinosaurios todos los de recursos humanos sean dinosaurios sino para que a algunos de recursos humanos que son dinosaurios les sigue siendo útil la cuestión es que el currículum el currículum solo debería tener una línea ¿cuál es? tu sitio de internet y el que quiera hombre es verdad que se pueden hacer cosas de estas pero yo soy muy contrario no hay un tío que se puso a contar en el metro y entonces llamo la atención eso es un gilipollece vamos a ver tú tienes un puesto de finanzas y te pones a cantar en el metro y la llevas clara ¿vale? hombre se pueden hacer cosas chulas como esta una especie de para un ingeniero esto puede ser interesante ¿vale? yo de informáticos he visto algunos originales ¿no? la 7 termino ya a ver simplemente tema de presentaciones que es una forma de posicionaros hay formas muy chulas de hacer presentaciones como hacía Steve Jobs y hay otras como estas esto es la muerte la muerte por powerpoint transparencia 134 de 437 imaginaros lo que puede ser esto esto es lo que se hace muchas veces en los ministerios y tal ¿vale? ya termino simplemente había algunas cuestiones sobre esto pero lo que quiero decir es que al final cualquiera de vosotros yo mismo a todos nos falla alguna de estas piezas mi tío era era delineante delineante de los de tiralíneas con tinta china era muy bueno tenía un producto buenísimo el problema es que cuando llegaron las herramientas de las informáticas de diseño el 3D el CAD CAM y todo esto mi tío se quedó obsoleto era mal profesional no era muy buen profesional pero su producto quedó fuera de mercado por lo tanto lo que tenía que hacer mi tío era renovar su producto la cuestión es que a lo mejor sois muy buenos profesionales sabéis quién es vuestro cliente pero no lo estáis comunicando a lo mejor sois muy buenos comunicando pero no sabéis a dónde queréis ir ¿vale? por lo tanto simplemente es una combinación de esas variables y ya está me lo paso sin mente porque era un poco un resumen de esto hay una cuestión relacionada con EOI y es que todos los años sí que os recomiendo que incluyáis que tengáis vuestro plan de IMAGD vuestro departamento de innovación ¿qué significa esto? que todos los años tenéis que incluir uno, dos o tres cosas nuevas una herramienta de internet un idioma o lo que sea sobre todo además porque si no tenéis urgencia podéis elegir lo que queráis por ejemplo storytelling podéis hablar el tema de contar historias y tal puede ser muy útil por ejemplo para el departamento de recursos humanos y ya está simplemente se trata de con todo lo que os he ido contando coger esto decir ¿qué vais a hacer? ¿cuándo lo vais a hacer? ¿cómo lo vais a hacer? ¿cuánto vais a...? ¿vale? pero si es un puñetero plan si yo creo que esto está en el documento que se pasa también ¿sí? ¿lo va a pasar? sí ¿vale? luego hay que tener una especie de control mantenimiento pongo esto bueno, esto ya os lo contaré el otro día y ya está simplemente quiero quiero deciros que todo esto está muy bien y esto lo hago para provocaros ninguno de vosotros no vais a hacer nada de lo que os estoy diciendo entonces no ha servido para nada ahora si alguno de vosotros lo hace sé que lo va a conseguir ¿vale? y esto es lo que suelo decir al final si eres uno más eras uno menos de nuevo mis datos y ya está han sido tres horas muy intensas solo he hablado yo pero espero que os haya servido un poco para algo vale aplausos 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 aplausos